Es que yo he sido cantante, tío. Sí, ojo con Rembrandt. ¿Rembrandt 23? Rembrandt 42. 42, o sea, 23 eran otros. Sí, otros vecinos. Muy bien, vamos allá. Hace años me hizo unos flyers, ¿vale? ¡Wow, flyers! Para hacer rollo buzoneo y tal y cual. No me lo creo. Muchas veces hago contenidos que no me apetecen hacer. Y esto que quede claro, si a alguien le decepciona, lo siento. Y creo que tanto en el app como lo que vamos a hablar ahora, el inbound, en 2023, para vender, hay que aportar valor. Qué producción, ¿eh? Calidad, mucha calidad. Hola a todos, bienvenidos a Big SEO Podcast una semana más. Hoy tenemos a Romuald Fons, como de costumbre. Y vuelve a estar aquí Carlos Ortega. Como de costumbre. Como de costumbre. Es la tercera vez que ha venido a este podcast. Eres el invitado más recurrente. Encima, no cobra, con lo cual nos viene perfecto. Viene aquí de buena gana. No nos pide nada. Siempre que le decimos algo dice sí a todo. De hecho, nosotros habíamos quedado para comer. Y decíamos, ah, vamos a grabar un podcast antes. De paso. Y dijo, sí, sí. Carlos es una persona que siempre dice que, bueno, no sé si a todo, ¿vale? Más o menos. Pero que siempre que va a voluntad que rema a favor de que salgan las cosas adelante. Y esa es la gente que nos gusta. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? ¿Cómo te ha tratado la vida desde nuestro último podcast? Pues, ¿cuánto hará? ¿Cuatro meses o por ahí igual, más o menos? ¿Cuatro o cinco? ¿Tanto? Voy a mirarlos, espera. Por ahí. Bien. La vida bien. Encima ahora estamos en veranito. Que también, bueno, ya se ve en mi camisa, veraniega. Y muy bien. Y un placer venir aquí. Ya te digo, sí. Tercera vez y encantado de la vida. La verdad. Además, como queda cerquita, pues mejor todavía. Para los que no lo sepáis, Carlos es un SEO freelance. Y siempre que tenemos que hablar de cualquier cosa que tenga que ver con freelance y con... Pues te llamamos a ti. Sí, como en la tele, ¿no? Que es un especialista para... Un especialista en freelance y autónomos. Enviado especial. Enviado especial. Siempre que, mira, si hacemos un podcast que tenga que ver con qué se paga de autónomos, también te invitaremos a ti y todo lo jodido del mundo del autónomo. Sí que hace cuatro meses, ¿eh? Joder. ¿Cómo pasa el tiempo? De hecho, la semana pasada que estuvimos hablando así de tema de cómo cobrar SEO y demás, se ha hecho en falta. A ver, que nosotros tenemos nuestra visión y hablamos bastante del tema, pero hubiese sido interesante. Como el punto de vista de que, bueno, para el que no lo sepa, aunque ya lo has contado aquí en el podcast, Carlos, ha pasado por todo lo que puede pasar un SEO y ahora, de último, pues se ha puesto de freelance, que ya llevarás un año, ¿no? Bueno, le falta lo de nichos, ¿eh? Año y medio. Bueno, nichos va un poco en paralelo. ¿Sí? Bueno, no, eso es un... Yo creo que sí, ¿no? Porque al final, si quieres hacer nichos, quiero decir, ya está. Hombre, tío, hay nicheros a full time, que es su vida y además lo viven. Sí, pero él lo ha hecho en paralelo, ¿no? No, no, que totalmente. Tú has hecho webs, ¿no? ¿Tuyas de nicho? Es que yo no le llamaría nicho a lo que yo he hecho. Yo he hecho un par contadas, además, y tampoco le llamaría nicho. ¿Has hecho webs? No busqué una keyword poco competida, con mucho volumen, no. Cogí dos temas que a mí me gustaban y monté las webs y las moneticé. Hiciste proyectos. Exacto. Pero no nicho. Eso es. Pues bien, encima modesto, con lo cual, perfecto que... Me equilibra. A mí también, un poco. Pues claro, era como la semana pasada que estemos hablando de esto. Podemos decir que vamos a hablar hoy, para que la gente no se vaya. Vamos a decirlo y luego ya empezamos a hablar. La gente ya lo sabe, lo dijimos en el... Y lo pone en el título, es verdad. En el título seguramente lo debería poner. Lo dijimos la semana pasada de vamos a hablar de cómo conseguir clientes, diré en el SEO, pero realmente aplica a cualquier otra rama del digital. Y era como, o sea, estaría muy bien que en este tema estuviese Carlos, que literalmente lo ha vivido en sus carnes, ¿no? De trabajar en varias agencias y que te caen los clientes, te los asignan, ¿no? Y, bueno, luego te fuiste en house, pero ahora, después de tu experiencia de entro al mercado laboral del freelance, del autónomo de toda la vida, que siempre decimos aquí que a veces usamos palabras en inglés, pero ser autónomo, ¿no? Como ha sido siempre. Y lo tienes que haber experimentado en primera persona, con lo cual, muy interesante. Y yo diría que... Yo también lo experimenté en primera persona. No me dejes al margen de la conversación, Javi. Carlos lo tiene más fresco. Antes, además. Antes, hace diez años y estuve un año y pico también dándole. Carlos lo tiene más fresco. Además, tu forma igual es un poco... Es poco ortodoxa, ¿no? De posicionar nichos que luego te llamen. Si se lo tienes que recomendar a alguien que lo haga por esta vía, será poco usual, ¿no? Sí, correcto. Pero es una vía también que podíamos hablar, es verdad. Y también yo voy a dar algunos consejos específicos para la gente, porque has dicho que de lo que vamos a hablar hoy se aplica a todo el marketing digital, pero tengo consejos específicos de cómo conseguir clientes para SEO. Vale. Entonces, haremos perlas en este podcast. En este caso, además, no creo que aplique solo a freelance, ni mucho menos. Hay muchas agencias pequeñas de una persona, dos, tres, cuatro o cinco personas. O sea, que yo creo que incluso para agencias más grandes. Así que vamos con ello. Yo había pensado que estaría bien dividir la conversación entre outbound y inbound, porque creo que son dos formas muy diferentes de captar, que podéis tener vuestras opiniones al respecto de cada una, pero mejor agruparlas. Yo, honestamente, en la parte... Bueno, outbound es ir tú a buscar a los clientes o atraerlos, ¿no? Es la diferencia, ¿no? En la parte de ir tú a buscar a los clientes, honestamente, nunca lo he hecho y tengo muy poco que decir. Me puedo imaginar, por sentido común, ¿no? Imagino Google Maps, enviar e-mails, hacer llamadas, pero, honestamente, yo nunca lo he experimentado. No sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez. Yo sí. Lo quise probar y lo probé muy brevemente, hace años. Me hice unos flyers, ¿vale? ¡Wow, flyers! Hace años, ¿eh? Estoy hablando. Para hacer rollo buzoneo y tal y cual. No me lo creo, tío. Hace muchos años, ¿eh? De hecho, no era SEO todavía. Era más desarrollador web. Vale, hacer webs. Tiene un... O sea, lo veo como un poco más de probabilidad de éxito porque si vendes SEO con flyers en buzones... No, no, no fue buena idea, pero estamos hablando de que quise probar... Entre gente que pueda querer contratar una web a gente que quiera contratar SEO, joder, haciendo flyers en buzones, no pensaba que este fuese uno de los métodos que iba a salir en este podcast. Lo voy a decir justamente para que lo descartéis, ¿vale? Quiero decir, lo hice muy poco. Además, tengo la caja llena todavía en casa, ¿vale? Porque lo hice muy poco y obviamente no respondió nada. Me encantaría ver uno de esos flyers, tío. Tendrías que haber traído uno, joder. Te hago una foto y te lo paso. Mira, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí. ¿Se puede poner? No lo tengo aquí, pero te lo... No, no, ya, pero... Ah, vale, lo paso. El que está en el coche no lo verá, pero tienes que pasar por YouTube para verlo. Aquí tenéis el flyer. Ya digo que como ya tenía como el nickname de Carlos Darko, le llamé en un alarde de originalidad Darko Design, ¿vale? Y entonces ya veréis el superlogo y todo, ¿vale? Cuando salga ahora aquí, ya veréis que aún no lo están viendo, pero ya veréis que pone eso. Quiero decir algo, y esto es porque lo he vivido. A mí estas cosas me gustan mucho, tío, porque tú estabas ilusionado haciendo eso en ese momento y la energía que nace de esa ilusión que hace que aparezcan flyers y cosas que luego no funcionan, pero eso es maravilloso y eso es lo que mueve el mundo, tío. Pero realmente, al final, yo cuando uno de los sitios favoritos por los que me gusta pasear, además de los cementerios, pero ya hablaremos de eso en otro momento, son los polígonos industriales, tío. Cuando me paseo por ahí veo lo que el ser humano es capaz de crear, nace de cosas como esta. Así que, aunque no funcionara, Carlos, felicidades, porque de ti salió hacer flyers de Darko Design. Voy a hacer webs. Ya veréis qué maravilla. Yo también hice estupideces, ¿eh? Pieza de coleccionista, la próxima vez que vengas te tienes que traer un flyer firmado y lo marcamos por aquí. Bueno, de coleccionista no sé, porque hay muchos, ¿eh? Ya, pero ¿cuántos quedan? Solo los tienes tú. Ya, eso es que es verdad. Ahí los tengo. Ya os lo enseñaré. Bueno, ya se habrá visto por aquí. Ya lo veréis. ¿Alguna estrategia más? Me parece bien que hayas separado esto en inbound y adbound. ¿Alguna estrategia más que hicieras así de ir a buscar tú los clientes directamente? Y voy a hacer… Perdona que te moleste eso. Esto es solo por la retención. Yo creo, la recomendación que daría, intentar enfocarse en atraer antes que ir a buscar. Entonces, vamos a empezar por outbound y así te quedas un poquito más en el podcast para escuchar el inbound, que es, yo creo, donde está lo interesante. Y aumentamos un poquito la retención del podcast. ¿Por qué no? Yo pensaba que ibas a decir que se suscribieran al canal y que dejaran un comentario. No es un buen momento para que lo digas. Ya lo estoy diciendo de forma implícita. Pues mira, hay otro tema que no he hecho, pero mucha gente se creía que sí hacía y creo que sí puede funcionar. O sea, que es, por ejemplo, yo en Twitter de vez en cuando voy haciendo como… Esto es una idea, ¿vale? Que doy para quien quiera, que también es outbound al final. Hacía como veía webs que han caído en tráfico, chafardeaba, vale, a ver si encontraba el tema que podía haber sido que por lo que hubiera caído y lo ponía. Por un simple hecho, al final… En redes sociales. Sí. Pero eso es más atraer, ¿eh? Que eso es una buena estrategia… No, no, sí, pero aquí voy al tema. Yo lo hacía simplemente por un tema más… Bueno, para aprender entre todos. Yo era el primero que aprende un montón de cosas analizando así. Tenía que ser temas técnicos, ¿vale? Así sí que más o menos me medio atrevo a decir que creo que ha podido ser, que igual era otra cosa, ¿eh? Porque si es un tema más algorítmico, pues ahí pueden ser mil cosas. Pero… Y lo ponía un poco, pues bueno, para aprender un poco entre todos. Y mucha gente me preguntaba o daba por hecho que yo lo que hacía después de eso es enviar un mail a esa empresa y decir, oye, os pasa esto. ¿Queréis que lo hablemos y os lo arreglo? Y no lo hice nunca, ¿vale? Pero igual sería una buena idea. Pero eran empresas grandes. La mayoría de veces. Porque ahí estarías también… Seguramente tenían algún SEO, alguna empresa contratada y harías amigos ahí. No, no. Bueno, sí, eso es un tema. Si enviar al correo entiendo que sí, ¿vale? Por el hilo no, porque yo creo que siempre he sido muy respetuoso en ese punto y nunca lo he tratado en un tema ofensivo ni mirad qué mal trabajo han hecho ni… No. Nunca lo he intentado enfocar así. Pero… Pero está implícito. Aunque no lo digas. Es decir, si yo soy el SEO, por ejemplo, de una empresa y veo en Twitter un SEO que dice, mira, el error que han hecho por tal y se les ha caído por Pascual, ¿no? Y la solución, hostia, yo me vería afectado. Estoy haciendo mal mi trabajo. Lo puedes hacer con más o menos respeto. Porque en Twitter, por ejemplo, que como siempre digo, a mí me parece… O X, perdón. Lo estás diciendo públicamente. Aunque tú lo hagas con respeto, a lo mejor habrá uno que dirá, joder… Ya, pero X en Twitter, en este caso, es como el estercol de Internet. Entonces, hay mucho de eso, pero al revés. Faltando, sin tener… Tú mirar un proyecto desde fuera… Oye, tienes que tener un cuidado. Tú no sabes la cantidad de movidas y más cosas… Cosas que no sabes. Cuando es una empresa grande, tú no sabes la cantidad de movidas que hay por dentro que pueden llegar a pasar. Igual, desde otro departamento que no tiene nada que ver con SEO, alguien ha desindexado… Estas cosas pasan. Y tú, desde fuera, como dueño de la verdad, que no tienes ningún contexto ni has tocado nada de ese proyecto, ir a faltar al respeto, diciendo, mira qué paquetes que se ha cargado la web, de esto en Twitter hay así. Y es como, ¿cómo se nota que no has corroborado un proyecto grande en tu vida? Pues si lo hubieses visto, sabes que hay tantísimas cosas que están fuera de tu control que no alzarías tanto la voz. Y yo he visto hilos de esos de Carlos y eran muy constructivos. Yo también los he visto algunos. Muy constructivos. Carlos ya se sabe que no le falta respeto a nadie. Lo que sí que, obviamente, si te lo quieres tomar a la defensiva… Yo sí que tengo que decir que no me he encontrado nunca, me ha contestado nadie, diciéndome que me he sentido ofendido ni nada. Al revés, con algunos he hablado y me han dicho que para nada se lo han tomado así. Y también muchas veces, y justo para hacer un poco justicia a esta gente que trabajaba en ellos, y termino con este tema porque no es el tema, ¿vale? Pero cuando han contestado en Twitter, diciendo, oye, soy el SEO, no sé qué, y está controlado, pero nos tienen bloqueados. Eso le pasa mucho, por ejemplo. He cogido ese tuit y lo he pegado al final del hilo, para que todo el mundo… Y cuando han recuperado también, lo he puesto abajo. Oye, ya recupera. O sea, siempre he intentado un poco que no se tome como… Aquí el punto de la captación, ¿qué sería? Ese paso último que no has hecho, que es escribirle… Claro, ese es el tema. Querían causarlo por ahí otra vez. Digo que quizá una buena idea para conseguir clientes, que no es tanto una cosa tan fría como el buzoneo, es decir, oye, encuentras una web que realmente tiene unas carencias y puedes decir… Sé que hay gente que lo hace, ya te digo, yo no lo he hecho, pero es una manera al final, ¿no? Decir, oye, chicos, pasa esto, yo soy un profesional de esto. Si no tenéis a otro SEO, lo que sea, a lo mejor no lo tienen, ¿vale? Y queréis que hablemos, pues tal. Estoy viendo… No sé si en este podcast hablaremos de captación de clientes para agencias grandes como la nuestra, pero estoy viendo… Porque daría para otro podcast, realmente. Pero no sé si le interesaría mucho a la gente. Estoy viendo un paralelismo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una masterclass y ponemos de ejemplo a alguien que lo esté haciendo muy bien, como hicimos con Leroy Merlin una vez, ¿no? Es decir, mirad qué bien lo están haciendo y demás, y en contrapartida poner a alguien que no lo esté haciendo bien. Que puede atraer esas miradas, ¿no? Es decir, joder, nosotros ahora hemos hablado ya con los SEOs de Leroy Merlin y… Sí, pero pones por delante el ejemplo de lo que hay que hacer. No es tanto para señalar al que no lo hace bien, sino decir, hostia, mira qué buena práctica de Leroy Merlin, que por cierto… Luego, cuando hablamos con Julio, nos dijo, sí, sí, vi el vídeo y estuve con él hace poco. Bueno, hace unos meses en Murcia y estuvimos hablando de eso, que les moló un montón allí. Por cierto, estás invitado, Julio. Ya sabes que tienes pendiente venir desde hace unos meses. Al podcast. Sí, sí, sí. Que en ese caso es como más… lo veo más respetuoso. Es decir, mira, aquí un ejemplo de alguien que lo hace muy bien y este otro ejemplo de alguien que no está aplicando estas buenas prácticas. Que no está señalando, mira, qué mal trabaja este, qué tal, ¿sabes? Es como… Leroy Merlin estaba trabajando en categorías como muy multi-intención de búsqueda, ¿no? Como son kibos muy abiertas, como no sabes si el usuario es transaccional o informacional, porque son kibos mixtas, pues hacían categorías muy chulas y por contraparte pusimos la Conforama, que ya las hace bien. Ya las hace bien, no sé si habrán visto la elección o no. Puede ser, puede ser. Y que eran simplemente listada de productos y ya está. Al final, sí, por muy bien que lo digas, no estás haciendo públicamente el trabajo de alguien y diciendo que no es lo más óptimo. Yo creo que sí. Bueno, pero es que he visto mucha sangre en Twitter con estos temas. Que sí, que sí, pero aunque lo hagas muy bien, yo creo que a alguna persona le puede sentar mal. Aquí, sí, alguna crítica yo he tenido por el tema. He sido muy puntuales y muy enfocadas en algunas personas en concreto, ¿vale? Uno o dos. Pero nunca han sido los propios SEOs ni tal de la ESO. Eran terceras personas. Pero bueno, entiendo que se pueda tomar. De esas hay muchas en Twitter, ¿eh? Terceras personas que no pintan nada. De hecho, es la mayoría de la gente que está en Twitter. Se comenta pocas veces les afecta. De todas maneras, lo que quería decir, más allá de que lo publiques en Twitter o no, que eso es simplemente porque era lo que la gente se creía que yo hacía. Sin más, no hace falta que pongas nada en Twitter. Simplemente encuentras la cadencia y envías el correo, ¿vale? O contactas por LinkedIn o envías un MD por Twitter o lo que sea. Es una vía, quiero decir, simplemente. No hace falta que publiques nada. Si puedo añadir algo, desde la perspectiva que lo haces tú, hay una aportación de valor elevadísima. Lo que yo no creo, no sé, o sea, no sé si vale la pena, es estar, porque esto lo hace mucha gente, pero con el típico Sembrash, con el típico Seastrix o algo así, de decir, analizo 100 webs con herramientas de SEO, que yo no estoy analizando nada, no estoy haciendo una aportación de valor, porque decirle a alguien, ah, tienes 10 metatitles mal puestos, tienes X headings no optimistas, o sea, estás literalmente descargando un informe de una herramienta o viendo los cuatro insights que te da ahí de errores y luego contactando a un montón de empresas diciéndole, mira, tu SEO está fatal, estos titles y estas descriptions están mal puestos. Es como, bueno, a ver. Yo, sí, yo esta estrategia no la veo como muy viable, porque veo que… Pero claro, en el análisis de Carlos había mucha profundidad. Aún menos, como estrategia para conseguir clientes, la veo mala porque requerirá mucho trabajo y la tasa de conversión será baja. Es que dónde está la línea, ¿no? Son empresas que ya tendrán SEOs, que ya tendrán… Al final, nos tenemos que poner en la piel de una persona que es autónomo, que va a empezar a ser autónomo y que necesita clientes. Lo último que quiere esa persona es pasarse muchas horas en cosas que no sean productivas. Tú le sacabas productividad porque de ese trabajo dabas exposición, lo cual te genera marca personal, lo cual te puede ayudar a conseguir más clientes. Y eso es inteligente. Pero hacerlo, como tú comentas, en plan masivo, lo paso por una herramienta… No, porque vas a molestar a mucha gente, no vas a convertir seguramente y vas a perder mucho tiempo. No, claro, si yo lo que decía es que no lo recomiendo porque es una aportación de valor tan pobre, de decir, los cuatro errores que te da el semrash de turno, es como… Y es el método de captación, yo creo, de Outreach, ¿no? De ir a buscar clientes más común. Ese de cuatro errores que veo en la web, enviar email, es como… No lo veo mal porque estás aportando valor en lugar de solo ser comercial, pero un análisis que tenga un poco de profundidad sin llegar a lo de Carlos que deja de ser eficiente porque a lo mejor… ¿Qué ratio de conversión puedes tener de esta forma? Un 1%. Significa que tienes que contactar a 100 personas para que una te contrate. Si tú haces una inversión de que no sé el tiempo que le metías, pero si dan dos horas, no te salen los números. O sea, estás… No, no está claro. Para que puedas llegar a 100 contactos con esos análisis tan profundos. Entonces yo te diría, ni tanto, ni tampoco cómo hacer un clic y coger cuatro… Ahora voy a dar una estrategia que hice yo para conseguir clientes que va en esa dirección, pero un poco más focalizada a ser buscavidas y a que realmente conviertan. Pero es que me acabo de recordar, y no sé si es cierto o no, de que yo hace no mucho hice un vídeo de cómo conseguir clientes en el cual explicaba el hecho de qué tipos de clientes iría a buscar, qué es lo que miraría, porque sí que intentaba encontrar errores, pero no lo pasaba por SEMRA, sino que miraba yo la web y aportaba algo a nivel de intencionalidad, a nivel de… y luego les llamaba. Y hubieron bastantes comentarios que dijeron, oye, que llamar ahora es ilegal. Tú no puedes llamar a alguien para ofrecerle servicio. No lo sabía yo eso, tío. Ni idea, la verdad. Pero si tienen el teléfono… Claro. Yo no le vendí nada, pero yo lo dejo aquí. Dejad un comentario, ¿vale? Si alguno de vosotros lo sabe, a ciencia cierta, ¿se puede llamar a puerta fría a un cliente? Creo que lo acaban de cambiar en España. Es verdad que lo dices, no tanto por el tema del SEO, sino me suena la noticia por las compañías de teléfono que están reventándote a llamadas. Bueno, en fin. Que creo que es cierto. Creo que lo han… Lo han cambiado. Lo acaban de prohibir. Pero ¿dónde está la línea? Es decir, si yo soy un profesional, veo a alguien que tiene algo mal y le llamo para decirle, oye, mira, tienes esto mal. Es que me dedico a esto. Si quieres algo más, pues ya hablamos, que es lo que yo hice en la llamada. Pues ya está, ¿no? Otra cosa es que les digas, oye, mira, te vendo algo, te propongo algo. Si no es venta directa, si no es, mira, está esto. Si quieres hablar más o si esto te interesa, ya hablamos. No sé, habría que contactar a un abogado. Es una línea gris, ¿no? Pues eso, que lo dejen en los comentarios. Venga, la estrategia que yo hice en mis inicios, porque ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo hice una estrategia de inbound sin querer, que ya hablaremos de ella más adelante, pero que ya la has resumido un poco tú, Javi, que era crear webs, posicionarlas, y luego las empresas que estaban dentro de ese sector me llamaban diciendo, cabrón… Tal vez te pasó por accidente, ¿no? Exacto, era por accidente. Pero cuando vi que tener clientes era una profesión lucrativa, pues como soy yo, dije, vamos a escalar esto, a ver qué puedo hacer yo para conseguir un montón de clientes y tal. Entonces, fui haciendo pruebas, ¿no? Y donde encontré que convertía mejor los clientes y más tiempo se me quedaban, era utilizando Google para encontrar los clientes. Yo hacía búsquedas en sectores que sabía que tenían un ticket medio alto, como puede ser, yo qué sé, desguaces, cualquier cosa, ¿eh? Ya no estoy hablando de un dentista, que es lo típico que va a todo el mundo. Hay un mundo ahí enorme de servicios que tienen un ticket medio alto. Medio alto quiero decir que sea más de 1.000 euros el ticket, ¿no? Porque si le consigues a un cliente, ya está justificado que le cobres 500 o 600 euros, ¿no? Pues yo lo que hacía era, en sectores, buscaba un montón de estos sectores, me hacía una lista, me iba a Google, entonces buscaba todas las palabras clave transaccionales interesantes en esos sectores, hacía búsquedas, me iba a la segunda página, a la primera no, a la segunda página de Google y veía a los que no estaban optimizados para esas palabras clave, que estaban en la posición 12, 13. ¿Por qué? Porque esa gente, de entrada, ya saben lo que, porque tienen páginas pensadas para esas páginas transaccionales, ya saben lo que es el SEO, ya saben, no les tienes que convencer de, oye, que hay una cosa que se llama SEO, o que no, ya saben que es una entrada de negocio, pero que no están optimizadas, porque yo miraba las que no están optimizadas, lo típico, que no tenían bien las metas, o que la web cargaba muy lento, que mezclaban intenciones de búsqueda, algo que tuviera una solución fácil. Y a esas, fueran del sector que fueran, las que estaban en posición 12, 13, así, sí que les llamaba, o les enviaba un email, pero me iba mejor con la llamada para decirles, oye, mira, que yo me dedico a esto, un poco lo que hice en el vídeo, yo me dedico a esto, he visto que en esta página, esto no lo tienes, cámbialo, que verás que pasan cosas, y ya les dejaba mi contacto y demás. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cambiaban el H1, o cambiaban un par de cosas, y pasaban de la posición 12 a la 8, y ya estaban en primera página. Ahí cerraba una de clientes, porque eran clientes poco optimizados, que a poco que les hicieras un buen trabajo SEO, notaban cambios, que es muy diferente, si están en la posición 50, en un sector muy competido, para palabras clave, que les generaban dinero, y que justificaban mi salario. Y ahí empecé a pillar mis primeros clientes de 500, 400, 700 y demás. Y tiene un buen ratio de conversión. La segunda página de Google es el mejor lugar para encontrar clientes de ticket medio y conseguir que se te queden. Disclaimer, infórmate si puedes llamar o tienes que enviar el email. Eso es lo que llaman low-hanging fruit, ¿no? Las keywords estas que están más al alcance. Yo no sabía que tenía un nombre esto, pero... Sí, bueno, como frutas que están colgando bastante abajo. A lo poco que optimices, ya el cliente... Bueno, lo típico, ¿no? Te tienes que poner como esas premisas. Que sea un sector que el ticket medio sea majo, que pague tus servicios con una venta o dos. Que sean... Que no estén optimizadas. Muy importante. Que sean palabras clave que estén a punto de entrar en primera página y decirles lo que tienen que hacer. Sin hacer un... Sin forzar la venta, sino decir, tú cambia esto y hablamos en un par de semanas. Y luego hay otra que ABA, ¿no? Porque a veces ellos ni se enteraban. Y a la que yo veía que entrar en primera página decía, hombre, Alonso, ¿has visto que estás en la posición 7? Hostia, tío, no lo sabía. Esto funciona. Esto es el SEO, tío. Y tienes una de oportunidades aquí que flipas. Si quieres, bla, bla, bla. Así, tío. Yo añadiría el filtro de mirar que trabajen en WordPress, seguramente, para que sea más fácil hacer ese tipo de mejoras. No tengan que llamar a un desarrollador, ¿no? Y también que sean cosas fáciles de activar. Porque, claro, si luego le dices a alguien de no, es que la web es muy lenta, haz una optimización de BPO. Lo ahogas. Nunca va a suceder. No, no, no. Tienen que ser acciones fáciles de realizar. Que puede hacer... Habitualmente son empresas medias, son pymes de 6, 7, 8 trabajadores, ¿no? Y hay uno que se encarga de todo. De redes sociales, de email marketing y del SEO. Que deseo es publicar en el blog, ¿no? Pues decirle, oye, mira, ves a esta página y el título cámbialo por esto. Y hostia, tío, ahí hay un mar. Y, de hecho, cuando hice el vídeo este que lo hice hace tres semanas, le dediqué 15 minutos y encontré un montón de oportunidades. Dije, joder, tío, es que si yo empezara, sé lo que tendría que hacer. También tienes que echarle cara. Vas desarrollando ese olfato, ¿no? De decir, por ejemplo, hostia, es que cambiar estas cosas a esta persona no le va a dar ese resultado o a lo mejor le resulta muy difícil, ¿no? Y ya vas optimizando a la gente con la que contactas porque, al fin y al cabo, es tiempo. Y si eres autónomo, tiempo que estás captando, tiempo que no estás cobrando, ¿no? Ya, pero si no tienes ningún cliente al inicio, tampoco, o sea, no hay que pensar que esto lo vas a hacer un día y te vas a hinchar a conseguir clientes. A lo mejor tienes que invertir un mes en conseguir tu primer cliente o tus primeros dos clientes, pero bueno, es que hay que empezar de uno y más de dos igual. En un mes haciendo esto ocho horas al día, tío, bien optimizado. Depende de las horas que te dediques, pero yo no pensaría tanto en horas, sino de decir cada día tengo que hacer diez o tengo que hacer quince. Ahora, cuando salga el vídeo va a haber alguien que tiene un desguace y le va a quemar el móvil, ¿eh? Empezar a recibir llamadas. Yo, yo contraté uno de desguaces así. O sea, me ha venido lo del desguace. Claro, pero tú, ahora como des una idea a varias decenas o centenas de personas, igual hay alguien que va a decir pero ¿por qué todo el mundo me llama ahora? ¿Qué coño está pasando? Y yo quizá pondría un filtro más, aparte de WordPress, y tirar mucho a SEO local. Creo que es de las formas que se pueden entrar en las pymes mejor, ¿no? O sea, creo que es una parte del SEO que tiene impacto en menos tiempo. Ahora me has hecho sentir viejo, tío, porque cuando yo empecé no había sido local. No estaban esos resultados, no... Así que sí. ¿Os parece que vayamos al inbound o tenéis más cosas? Sí, bueno, exacto, todo esto que lo estamos desarrollando además bastante es outbound, pero claro, como hemos dicho al principio, bueno, no sé si estamos los tres más o menos de acuerdo, pero yo personalmente a mí lo he hecho poco y no ha salido bien. Yo soy inundante. Estoy hablando con sentido común. A mí me funcionó para hacerme un buen sueldo haciendo esta estrategia y me funcionó. Bueno, que tengamos en cuenta que es un poco más puerta fría, digamos, con lo que eso implica. No quiero decir que no puedas conseguir, pero bueno, como dice Romu, pues tienes que tener un poco esa ser echado o echada para adelante para, oye, picar, llamar, enviar el mail, oye, hago esto, picar piedra para que de 20 que contactes uno te conteste el correo. Ya no digo que lo cierres, que te conteste... Hay que decir que es verdad, requiere de habilidades que a lo mejor no tienes. Comerciales. Vender es una habilidad. Porque yo cerraba por hablar también, porque esa persona no tienes ese tipo de habilidades y le dices, oye, cambia esto y no te hace ni caso, pero depende cómo le entres, cómo le hables. Es verdad que son habilidades que no tienen tanto que ver con el SEO y que marcan la diferencia a la hora de vender. Y cómo vender, o que tú has dicho también una cosa muy interesante, que es que te iba mejor por teléfono y yo estoy seguro que me diría igual, porque ya me he dado cuenta que si yo hablo con la persona se me da mejor, uy, perdón, igual argumentas más si es más frío un, como yo que sé, un email o lo que sea. ¿Vale? Seguramente. Es que ya el canal... No solo vender, sino que a lo mejor se te va mejor vender por un canal que por otro. Que esto es... Si ya es puerta fría, no es como se le llama a esto, que creo que ya lo dijimos una vez, que habrá un momento en el que nadie entienda por qué se le llama puerta fría. Será de esas expresiones que queden como no habrá nadie yendo a picar a la puerta a vender enciclopedias, dirá esto de puerta fría, ¿por qué se dice? Ahora estamos justo en el umbral que aún tiene sentido. Si ya es puerta fría, si encima solo es email y no consigues hablar, pues aún más frío, ¿no? Creo que es bastante evidente, pero bueno, para poner un poco en contexto, la gran ventaja del outbound es que es algo que puedes ejecutar ya, que no tienes que construir métodos de atracción. La desventaja es que el ratio de cierre es bajísimo. El ratio de cierre es de la gente que contactas, ¿cuántos acaban siendo clientes? Pues seguramente en muchos sectores será un 1% o incluso menos, que tienes que hacer 200, 300, 400 contactos para conseguir un cliente. Lo bueno es que es algo que si quieres hacerlo puedes empezar hoy. En cambio, el inbound vas a ir más a medio plazo para conseguir que tengas resultados. Y que es escalable, porque cuando llegas a un punto crítico en el cual ya tienes estos números de decir, oye, mira, yo consigo dos clientes de cada 30 llamadas, sabes que con 60 seguramente si lo haces igual de bien, pues ya tendrás más clientes y puedes ir creciendo. Antes de pasar al inbound, quiero hablar un poco más del outbound porque aquí hemos hecho experimentos y he sido yo también objetivo de experimentos como seguramente vosotros. Al ser una persona pública, mucha gente me pide trabajo y me han enviado todo tipo de cosas. Se puso muy de moda también el tema de hacer vídeos y mandar vídeos por Zoom y mandar en las redes sociales y demás. Ahora está muy de moda. No sé si os ha pasado en las redes sociales. Porque las miro poco. Pero todo el mundo me intenta contactar con la frase de hola, ¿me puedes ayudar? ¿No os ha pasado un montón de gente con esa primera frase de entrada? ¿Habrá alguien por ahí que ha dicho lo que mejor funciona es que lo primero dile hola, ¿me puedes ayudar? Todo lo contrario. Digo, ya me estás pidiendo que te ayude. Y lo hace todo el mundo. Y todo el mundo me hace eso. Pues hubo una época en la cual alguien habría hecho una formación de closers y demás que me llegaban un montón de emails y de mensajes periodos en las redes sociales de closers enviándome un vídeo diciendo hola, ¿qué tal? Y se notaba es que la gente que es buena es buena y la gente que no es buena lo siento pero se os nota también. Se notaba que hacían ver que ese vídeo estaba personalizado para mí pero que era un vídeo que tenían básico que solo cambiaban el inicio para decir algo. Y si tú eres closer amigo y me estás mandando un vídeo que yo ya veo que me haces ver algo que no es evidentemente no me va a interesar. Llamadas a puerta fría porque lo hicimos. ¿Tú te acuerdas Javi cuando viniste a esta empresa y yo te dije te voy a poner en la puerta más gente de la que puedas cerrar? Cuando llegué ya lo estabas haciendo. Yo lo pillé a medias. ¿Ah sí? Pero el tema de la llamada puerta fría ¿tú estabas aquí cuando había gente llamando a clientes? Justo cuando yo llegué había dos personas que hacía algo así parecido. Vale. que me acuerdo que fue una semana o así y yo personalmente te dije oye llegan aquí un montón de leads. Cero conversiones. Dos personas ocho horas al día a las que se les explicó cómo se tenía que entrar. A las que se eligió un sector que sabíamos que estaba poco trillado el sector industrial. Sí. Yo lo conocía también. Bueno, varios sectores hicimos pruebas. En el momento en que tú entraste yo estaba intentando detectar cuál era la mejor forma de conseguir clientes para la agencia. Ya os puedo decir que las llamadas a puerta fría fatal. O sea, fatal. Cuando llamas a alguien en plan bueno, pues como hacen los de, no voy a decir marcas, pero de telefonía que oye mira y ya te empiezan mintiendo de que ha tocado algo. Yo creo que eso lo han prohibido. Yo creo que lo han prohibido por estas empresas. Pues eso no funciona. Olvidaos de ese tema. Otra cosa es lo que os he comentado yo, ¿no? De que hagáis un pequeño estudio, de que aportéis valor, de que le demostréis que lo que le estáis diciendo antes de pedirle que os contrate, ¿no? Que le demostréis que esto tiene un retorno es el camino a seguir. Entonces, a nivel de outbound y para ya cerrar el tema a menos de que tengáis algo más que decir olvidaos de las llamadas. Yo os diría que os olvidéis de los vídeos porque llevan mucho más trabajo y tampoco es que cierren mucho mejor pero sí que hay formas bueno, no sé nos olvidamos de los flyers también. Sí, yo lo descartaría. Si queréis borrar la pared con flyers después lo podéis probar. Nos olvidamos de los flyers y oye, y lo de la avioneta a mí siempre me ha quedado las ganas en la playa, tío. Y tirar bolas en chables. Eso creo que está prohibido también porque se ahogó a alguien, tío y aquí hay que ponernos serios pero me acuerdo que de pequeño tiraban las típicas pelotas de Nivea y demás y que los niños y yo era uno de ellos íbamos a por las pelotas. Creo que eso se prohibió. Pero que vayan los aviones ¿te imaginas? Que estás en la playa y ves un avión que dice necesitas SEO Big SEO, llámame. Y el teléfono... Igual lo puedes grabar para hacer branding pero como para cerrar clientes si cierras un cliente así me explotaría la cabeza. A lo mejor se hace viral una mirada. Seguro que en Fiverr tienes ya una avioneta con eso que te pone el nombre que quiera por cinco dólares. Mirando al cielo es verdad, es lo que necesito SEO. Y por el teléfono he puesto. No, pero imagínate imagínate de no vendes tu desguace no vende. Yo te lo soluciono. A nivel de outbound y ya para cerrar este tema ventajas que tiene es que es inmediato es que no hace falta que esperes te puedes poner hoy mismo a hacer cosas la tasa de cierre y esto es una desventaja va a ser mucho peor que la de inbound y que pues te vas a encontrar muchos marrones vas a tener que invertir mucho tiempo que a lo mejor no te va a repercutir en ingresos pero... Y el desagradecido estás molestando a la gente realmente. Estás molestando muchas veces depende como lo plantees también pero incluso yo con todo mi encanto y aportando valor a veces me he encontrado gente borde diciéndome tío estoy aquí dándole a la llave inglesa y yo vale pues ya está a esta persona no le llamo más. Así a veces es desagradecido pero que todavía hay oportunidad que no lo especialmente si es para pequeña mediana empresa creo que todavía hay una oportunidad para la gente que es autónoma y que quiere empezar a ofrecer sus servicios estamos hablando de 500 o 600 euros por cliente ahí podéis rascar y podéis encontrar clientes si lo hacéis bien. Ya está abierta la prematrícula para nuestros masters master de SEO y master de marketing digital hasta el 31 de agosto tienes unas condiciones especiales puedes ver todos los detalles en el comentario fijado. Y ahora pasamos al inbound que es donde está lo fuerte. Yo última cosa que quiero decir de la outbound porque aquí llega mucho muchísimo a los correos de info arroba llega un montón no sé desde mi humilde opinión si lo tienes que hacer hazlo lo más natural que puedas da mucha pereza yo no sé serán es lo que tú dices serán formaciones de cómo cerrar ventas serán movidas de estas que son muy americanas son muy de Estados Unidos en España tío no no es cutre entonces cuando llegan correos estos de intentar venderte cosas que está bien cuando el copy cuando es tan forzado yo creo que ganas mucho más y por ejemplo como decía Carlos haces un tweet con toda tu buena voluntad o un email y dices oye mira que he estado revisando vuestra web he visto esto lo otro con un lenguaje súper natural pero cuando ves el copy ahí como técnicas de cierre así tan profesionales dices profesionales plantillas da mucha pereza que es como tío no sé en qué conformación o qué curso estás viendo tío pero es que da cringe el típico copy persuasivo pero ya no persuasivo sino manipulador no o que es ABC en plan de arriba una frase que capte tu atención luego como mucho lenguaje lenguaje pseudo técnico sabes de voy a ayudarte tío si lo haces yo creo que vas con toda la naturaleza del mundo he visto esto esto y esto soy SEO creo que puedo echar un cable creo que es mucho mejor que el email de ABC de técnicas de cierre de ventas de Estados Unidos que aquí en España es como tío que este mercado no es igual que sabes oye pues mira me has dado una idea para ayudar también a la gente que quiere hacer adbound vamos a dar algunos consejos que yo me encontré a ver si tú también tienes algo porque tú adbound has hecho poco es verdad porque tú tienes marca personal pero en mis inicios si vais a hacer adbound es muy importante primero que te diferencies o sea no hagas el típico email o el típico vídeo explicando lo mismo de todos y ten soporte es decir créate una web yo creé una web yo creé Big SEO Big SEO antes de hacer todo esto bueno era yo como autónomo y no me he escondido nunca pero creé una web que ya daba empaque decir oye nos dedicamos a esto esto y esto estos son nuestros casos de éxito que eran webs mías pero eran casos de éxito y porque cuando esa persona después en tu email o donde sea vea que eres una web y que la puede visitar y ve que es algo es muy distinto cuando recibes estos emails típicos que te dicen que estás perdiendo una oportunidad y luego no hay nada detrás no hombre de verdad que me da mucha pereza pero imagínate cómo se percibe distinto si es alguien que te ayuda que te está hablando a ti que se ha mirado tu web y que después ves que realmente es una persona que tiene un proyecto y que es profesional y que tiene una empresa o que da su servicio y de esos también llegan y no te voy a decir que contratamos a la gente que nos escribe tal pero al menos los leo tío los leo digo mira que buena forma de super natural haciendo un análisis que vale la pena que aquí por ejemplo nos escriben muchas veces a nivel de como para que contratemos gente de SEO nos analizan la web que esto es como de manual en casa del herrero la web de SEO es muy mejorable y tío lo hacen con toda la naturaleza del mundo ponen un análisis así que está chulo y luego esto es lo que como carta de presentación no te están vendiendo nada sino te están diciendo me gustaría trabajar en SEO tío tío mira que natural el informe aunque son cosas que ya que sabemos está bien hecho me lo estoy leyendo tío y cuando es lo que puedo aportar la gran oportunidad estás perdiendo un 20% de tu potencial es como tío stop es que me da mucha pereza tío entonces o sea te vienes a la mía la única forma de Outbound que realmente puede funcionar por lo que hemos dicho todos es hacer una cosa un poco personalizada y que aporte valor claro tío pero en la venta tanto inbound sí pero yo es lo que eso y otra cosa es escribir para personas que es que al final es que todos somos personas escribe normal no hace falta que a la gente le trates como si fueran con tus mecanismos de venta de cierre yo lo que decía es que ni tanto ni tampoco tienes que encontrar el equilibrio entre no hacer algo que es evidente que no tiene ningún mérito y que es súper básico ni dedicar dos horas en hacer un análisis a la profundidad porque vas a tener que contratar a 100 o 200 empresas con lo cual no puedes hacer una inversión de tiempo gigante algo en el medio ¿vale? el éxito del Outbound reside en al final lo bien que hagas tu trabajo no únicamente del valor que aportes sino también de elegir bien a las empresas a las que le dedicas ese tiempo por eso os he dicho de segunda página sectores que no sean muy competidos pero que haya long hanging fruit este todo esto bueno esto se desarrolla no te pienses que yo la primera semana estaba cerrando pero la segunda sí o sea que tienes que ser crítico y tienes que ver qué puntos son los que ayudan a realizar esa venta el hecho de tener una web ¿qué pongo en mi web? porque te puedes especializar primero en un sector en particular para que vean que hostia esta persona ya ha trabajado aquí aquí en fin darle un poco al coco diferenciaros y antes de empezar a llamar intentad tener un ecosistema montado que os permita cerrar y luego ya tus habilidades y lo bueno que seas tú capaz de optimizar tu tiempo y creo que tanto en el app como lo que vamos a hablar ahora el inbound en 2023 para vender hay que aportar valor y sé que es una frase un poco que se sobreutiliza y que ya también está empezando a dar un poco de pereza a lo de aportar valor ¿vale? pero si te vas a analizarlo bien y la forma de vender y todo realmente es muy diferenciador la aportación de valor que a ver honestamente es lo que intentamos hacer aquí por eso hacemos este podcast es como en lugar de ir a perseguir a la gente intentamos hacer un contenido que esté chulo que ayude a gente del sector profesional que quizá acabe comprando una formación o gente del sector profesional que tiene empresa y que acabe contratando a Vixeo como agencia es como ofrecer para luego atraer yo creo más o menos vosotros nos lo diréis en este podcast algo de valor se aporta ¿no? entonces aunque la frase ya está empezando a dar un poco de cringe también lo de aportar valor creo que tanto en el inbound como en el outbound es la forma de vender en 2023 sin duda y ahora ¿quién quiere abrir el melón del inbound? el invitado el invitado que lo tiene reciente entonces cuéntanos tus trucos Carlos lo de aportar valor me recuerda a la palabra freaky por cierto hace ya muchos años que perdió el sentido ya se utilizaba tanto que al final es que es aportar valor pero si si te lo compro totalmente ¿qué es lo que haces tú para conseguir que te vengan clientes? no irlos a buscar sino que te vengan porque te vienen clientes ¿cómo empezaste? ¿cómo fue la andadura de decir mira mañana soy freelance voy a dejar este trabajo? uff es que a ver ¿por dónde empiezo? mira hay una cosa una analogía que creo que podría funcionar en esto yo creo que lo del inbound es un poco como el SEO ¿vale? y el outbound no diré PPC bueno me va igual de bien pero el inbound al final es una cosa que yo creo que has de estar como sembrando un tiempecito pero si lo haces bien luego tiene los resultados y son más recurrentes que hacerlo de otra manera ¿vale? entonces yo cuando empecé la parte buena como has dicho de que empecé por agencia de que después estuve en in-house y tal es que hasta que ya no tuve esos primeros clientes que me daban un poco la seguridad de tener un sueldo no empecé o sea yo realmente no empecé como mi idea desde que estaba en la agencia ya era acabar como freelance yo en mi camino lo tenía muy claro quería hacer agencia quería hacer in-house y después quería ser freelance y podía ¿vale? pero claro no podía yo lo de freelance ya me habría gustado hacerlo antes pero no me atrevía a tirarme las piscinas en agua entonces es un tema que yo por ejemplo dejarlo todo y empezar con outbound con outbound por ejemplo no lo habría hecho nunca ¿vale? entonces por ahí no puedo comentar ¿vale? sí, 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 puede porque ¿cómo te llegaron esos primeros clientes? lo que acabas de decir es que estabas en cliente final pero que aparte fuera de horario tú ya empezabas a trabajar con algunos clientes sí ¿cómo te llegaban esos clientes? esto es a lo que digo o sea no voy a contar desde que empecé a ser freelance como conseguir clientes porque yo ya tenía hecho el trabajo previo de antes ¿vale? entonces ¿dónde creo que yo está el punto diferenciador? en 2018 ¿vale? yo llevaba como tres años dedicándome exclusivamente al SEO pero hubo una cosa que me hizo un clic que fue que yo estaba en la agencia tuve que ir a un e-show ¿vale? al evento este que hay aquí en Barcelona vi algunas charlas y luego tuve que hacer para hacer un artículo en el blog de la agencia donde estaba y tal sobre las charlas de resumen y conocí a algunas personas que luego cuando yo entré en Twitter vi todo lo que se movía la visibilidad que tenían y tal y cual y dije ostras que es todo este ecosistema que hay aquí de personas que están como un poco de referentes del sector y tal porque yo no lo utilizaba y sí que vi que realmente si querías dar ese paso más tenía que que intentar de alguna manera resaltar ¿vale? entonces empecé a utilizar Twitter en ese momento ¿vale? y yo creo que sí que fue fue un tema que me llevó a mí personalmente un paro o tres de años empezar a que a tener mínimamente un poco de visibilidad dos, tres años ¿eh? esto que la gente se lo ponga en la cabeza sí porque tengo además tú quieres decir marca personal ¿no? sí, sí claro a eso vamos ahora ¿vale? pero yo en aquel momento no es tanto marca personal no lo había pensado así no conocía ni el término visibilidad sí que vi que al final digo ostras si aquí quiero dejar de ser un NPC al final tienes que tienes que de alguna manera aportar y no puedes simplemente llegar ahí y decir oye sí que me no tienes que aportar y que la gente diga dejar de ser un NPC de Twitter y del segundo para la gente que no es friki bueno eso NPC es como los personajes secundarios ¿no? ¿cuál sería la traducción? non playable character yo creo que es mainstream esta opinión o sea esta opinión perdón esta expresión de NPC yo creo que ya se ha hecho mainstream de ser como un personaje este que hay en los videojuegos tú eres friki también tú no cuentas tú pregúntale oye que es un NPC es que se está usando lo estoy viendo ya que está entrando en el mainstream porque es una expresión de los chavales y los streamers y de TikTok y tal es una expresión como en los videojuegos que hay personajes que tienen tres frases que están que van en automático que lo puedes cambiar por otro sí para definir a una forma de un perfil en este caso de Twitter que dice obviedades que no aporta nada que nadie sigue ¿no? ¿qué te refieres? sí bueno un poco eso al final porque al final es lo mismo que en el Outbound si te llegan 10 correos que son iguales no contratas a ninguno de los 10 todos son iguales si te llega uno diferente ya dices ostras esto es diferente destaca de alguna manera ¿vale? entonces pues eso a partir de ahí pues lo que acaba de decir Romo no fue una cosa de una semana ni dos meses tú vas publicando y no te hace caso ni Perry y tal entonces bueno la cosa es que si acabas consiguiendo un poquito esa visibilidad esa visibilidad también te lleva a conocer a otra gente del sector ¿vale? a establecer vínculos por ahí a conocer bueno pues eso empiezas a publicar y a lo mejor alguna empresa ve lo que tú publicas o trabajos que has hecho o análisis que has hecho y ah mira esta persona existe lo primero y muy importante esta persona existe saben que existes y parece que aporta valor tú no has ido a él a enviarle un mail diciéndole oye mira lo que se hace él te ha encontrado bueno se ha traído y ha visto lo que lo que puedes hacer y te contactan por ahí entonces vas haciendo un poco una red en el que creo que poco a poco al ganar visibilidad es más fácil llegar a potenciales clientes que saben lo que haces y y vas generando una red también de de contactos que al final te ayudan a conocer a otra gente o quizá te puedan ayudar a encontrar un cliente o tal y cual que si estableces ese ecosistema digamos después te ayuda eso a ir de alguna manera de manera pasiva entre comillas pasivas como el SEO el SEO no es pasivo ¿vale? tienes que estar continuamente pero sí que es verdad que tienes esa de alguna manera una inercia que no tienes de otra manera claro pero yo creo que has dicho un par de cosas súper importantes una es que has estado haciendo esto mucho tiempo como ha destacado Romu o sea que no es de un día para otro y segundo tú habías hecho el camino o sea tú has trabajado en varias agencias de hecho cuando tú y yo nos conocimos que bueno Carlos y yo trabajamos juntos en una agencia aquí en Barcelona tú ya habías pasado por dos agencias y luego te has ido a cliente a uno de los mayores e-commerce de Europa en el camino has hecho marca personal y luego te has puesto de freelance ¿vale? o sea imagínate que tú cuando te has puesto de freelance honestamente seguramente serás una de las personas con mayor experiencia en los tipos de en diferentes entornos de SEO en trabajar en in-house en agencia tenías un recorrido súper profundo todo el mundo sabe que eres un perfil muy técnico encima es un tío que aparte tiene un network muy bueno porque te llevas bien con todo el mundo y luego te pones como a predicar y a explicar movidas ¿vale? no quiero decir a lo mejor NPC como lo has dicho tú que me parece muy categórico pero sí que creo que este camino primero tienes que demostrar tío primero tienes que estar en el barro currando pasarte una agencia más pequeña a una más grande luego te vas a un perfil de in-house que no hace falta que sea como tú que era una multinacional de la hostia sino puede ser una empresa más pequeña pero tienes que hacer el camino para luego empezar a aportar valor y decir cosas con sentido y lo que estás diciendo que sea la punta del iceberg tú a lo mejor lo que pones en tres frases en Twitter es la punta de un conocimiento súper profundo que hay por debajo lo que sí que estoy viendo que en el tema de la marca personal en el sector del SEO tío gente que está literalmente empezando y quiere hacer marca personal y es como no hay nada o sea no es la punta del iceberg del iceberg debajo no hay nada es más grave no hay donde rascar es como estás haciendo posts explicando cosas que son ABC que son literalmente que no hay ninguna abordación de valor porque estás diciendo cosas o que son súper básicas o que son mentira eso te iba a decir que la situación es más grave de que sencillamente quieran hacer marca personal y lo he dicho muchas veces hoy en día no importa la verdad sino solo importa la percepción en el mundo en el que estamos de las redes sociales y una persona que sepa más que otra deseo por muy poco que sepa ya te puede encandilar ya puedes hacer puedes hacer que esta persona crea que yo soy un experto sin serlo y solo por eso ya consigues clientes y muchas veces lo que está pasando tanto a nivel de YouTube como a nivel de Twitter es gente yo hablaba más de LinkedIn pero más de lo mismo pero exacto a lo mejor en LinkedIn hay cierto filtro pero ya en Twitter y en YouTube tampoco lo hay hay gente diciendo cómo ganar dinero haciendo webs que yo sé que no ha ganado una mierda porque lo veo rápido esto si alguien sabe de lo que está hablando o gente que dice que yo doy servicio o que tengo una agencia y está explicando cosas de SEO de base que está mal igualmente consiguen clientes porque se generan una marca personal no basada en méritos profesionales sino basada en méritos de comunicación pero yo no sé si los consiguen porque hay tanto de esto los consiguen porque a la peluquería de aquí al lado no tienen idea y ha visto una persona que le siguen 3.000 personas en Twitter o en YouTube y que está hablando y que esta persona tiene que hacerlo bien y ya o no o sea sí que los consiguen yo creo que tienes que hacer el camino antes de ponerte a predicar debes hacerlo para hacerlo bien pero no hay gente que lo hace hay una cosa lo del NPC que he dicho que lo decía por mí obviamente no me refería a nadie a mí me ha encantado así que me pero quiero que quede claro quiero decir básicamente cuando digo NPC no quiero decir ni que no sepas ni nada simplemente que la gente si está solamente en la cueva como dicen muchas veces a lo mejor si ellos están en la cueva vale perfecto pues estarán viviendo de nichos de clientes seguramente no porque si no sabes que existes pues no te pueden contratar vale no creo que haya que estar en la cueva pero tío tú habrás visto mil más que yo porque estás mucho más puesto en redes el perfil de que estoy hablando lo conoces ese es el otro tema que quiero decir y sí ahora mismo viene a la cabeza algún caso gente que tiene mucha visibilidad y que realmente a nivel de conceptos o de deseos pues no tendrá tanto conocimiento vale y funciona la cosa es cuánto tiempo vale que es un tema que yo quería tratar más adelante no lo sé no lo sé pero al final quiero decir al final el cartón si lo rascas se ve es que quiero decir entonces tú igual hay una persona que te viene como un pavo real y hace sí y te llama la atención y dices para adentro pero luego es en el día a día cuando llevas dos meses trabajando si no respondes eso se nota yo abogo por recorrer el camino evidentemente obviamente que si tú por ejemplo que eres una persona como que te gusta dar pasos muy seguros yo creo que has tardado demasiado de ponerte de freelance no necesitabas el perfil que tenías para haber titilado la piscina porque no quieres asumir riesgos lo cual es lícito lo hubieses hecho yo cuando trabajé contigo que mira que ya hace años ya sabías un huevo deseo lo podías haber hecho ahí y antes no hace falta hacer quizá un camino tan largo ¿sabes? con una cría de tres años y sin más suldo en casa te lo piensan más tú porque eres así porque estoy seguro que Romu no se piensan tanto las cosas seguramente yo me parecería más a ti yo tenía un niño de dos meses eso va con la personalidad yo seguramente me pasaría como a ti pero no hace falta que hagas el camino tan largo pero no puede ser que es como literalmente me acabo de enterar de que existe el SEO me estoy volviendo fan estoy empezando a aprender voy a hacer marca personal ocurre Javi depende no no si es que ya sé que ocurre si por eso lo estoy mencionando yo creo que hay otra forma de hacer las cosas que es primero tío ponte a currar ponte a aprender hasta que sepas mucho más que la media y que tengas mucha gente a la que ayudar y siempre va a haber alguien que sepa más que tú no significa que no puedes emitir opiniones públicas pero tío estate en el barro un poco por otro lado que esto sí que me ha pasado recientemente y no me lo estoy refiriendo a estos perfiles sí que últimamente con el tema del podcast y demás nos contacta bastante gente como para hacer contenido en base a nosotros pedirnos opiniones de cosas o que digamos tal eso es diferente eso por ejemplo es para hacer un buen network de que te estás acercando a la gente de mira tengo un medio estoy empezando un medio donde recojo opiniones de no sé qué movidas ahí es diferente porque el valor no estás aportándolo tú estás yendo a buscar profesionales coger su opinión y ponerla en tu web y estás empezando a hacer contactos y tal eso me parece inteligente me parece lícito pero empezar a hacer infografías post que también en LinkedIn que todos tienen la misma estructura como la frase con una pregunta clickbait y luego desarrollar y que no tienen ningún tío he visto últimamente algunos sobre Interlinked algunas barbaridades y bueno uno que se hizo viral tú no sé si lo has visto Carlos es que me sabe mal porque es un perfil muy muy junior literalmente era una persona que estaba de prácticas pero se hizo viral un post con decenas de comentarios y de compartidos cuantos eran 80 compartidos o sea un post que fácilmente en LinkedIn puede tener 30.000 o 40.000 visitas ¿vale? o vistas mejor dicho views que hablaba de las palabras clave de transición y diciendo tienes que usar palabras clave de transición que no sé lo que es pero se lo estaba inventando las palabras clave de transición son super importantes y ayudan a posicionar te pongo una lista de ejemplos además ¿era de copio o deseo? no, no deseo sí, sí todo adverbios además entonces tal tío esto no son palabras clave de transición esto es escribir si tú escribes por accidente oye como en detalle no tiene nada que ver pero el otro día leí que Stephen King intenta escribir adverbios en sus libros a toda costa y practica eso cada día ya está simplemente ahora que has dicho los adverbios me llamó mucho la atención no lo hará por posicionarlo porque cuando escribes por accidente sí, usas adverbios claro pero decir que eso posiciona que lo hará digo tío estoy en un alcance y había decenas de comentarios guau que bueno me los apunto gracias por el consejo y compartidos no sé 80, 100 no me acuerdo es como y no lo hago tampoco responsabilidad de esta persona que al final estaba empezando en SEO y tal claro que estás haciendo contenido pues claro al final apuntas y seguramente dentro de unos años cuando hagas más carrera pues dirás joder esto no tenía mucho sentido pero es que haya tanto apoyo social y eso tío es shares de comentarios de gente que también quiere hacer marca personal en LinkedIn entonces todo lo comentan todo lo apoyan eso para mí sí que es en el PC sí, exacto pero bueno más allá de la gente que ponga el ok con todo el respeto con todo el respeto a esta persona que yo que sé colaboraría con su mejor de sus voluntades y tú tampoco tienes culpable de que algo se va más o menos viral en LinkedIn tú puedes publicar eso la gente que diga hostia esto no se nota que no tiene mucha profundidad no le doy like no lo comparto no comento entonces el post automáticamente no llega a nadie pero es que esto ya te digo yo 30, 40, 50 mil impresiones en LinkedIn fácilmente tenía este post pero esta persona estaba trabajando como de prácticas en una agencia que no es por señalar a nadie si es que es más por el hecho de la marca personal que es como joder hace el camino primero quizá pero es más grave cuando esto mismo ocurre con una persona que ofrece sus servicios como profesional no como que estás en una agencia aprendiendo eso lo que quería decir del chico o chica este y va un poco la línea que dice que no es por atacarla a él o sea hasta cierto punto entiendo y lo veo bien que lo haga porque igual por conocimiento pues simplemente lo cree que eso es así y te lo voy a compartir y hago marca personal lo único que digo es que tienes que estar un poco o yo vigilaría de que lo que pone esté seguro porque si no al final si mira se lo hizo viral pero lo que digo luego eso te puede volver en contra porque en realidad eso no es así ¿sabes? y si luego te empiezan a llegar los comentarios diciendo pues que eso no funciona o pillas un cliente y luego resulta que el mismo mes dice oye esto no está bueno en un mes es una tontería dar resultado ya me entendéis que quiero decir ¿no? pero a lo mejor el hecho de hacerte viral y hacerte esa marca personal como dices tú sin una base detrás es que te acaba uy perdón te acaba jugando en contra entiendo que lo hagan por hacer la marca pero es lo que dices tú al final igual te juegan en contra si no es con un poco de esto es para otro podcast hablemos de la marca personal y el SEO si os parece para otro podcast en cualquier caso está muy bien usarlas pero las preposiciones y los adverbios no oposicionan lo siento las palabras que hay de transición no es nada que hasta la fecha sigue usándolas porque si no parecerás un robot pero y si queréis además por darle otro punto y también un punto más como hemos dicho como además es de la marca se puede hablar como más adelante y es una cosa más a largo plazo quizás sea a principio que es un poco un paso intermedio para empezar y también te puede ayudar de alguna manera a igual conocer gente del sector y tal o posibles clientes hay dos temas que creo pueden ayudar una es darte de alta por ejemplo hay grupos en Slack o en Telegram de deseos de la zona y que además suelen tener secciones o grupos que son solo para eso de ofertas de trabajo que van saliendo por ejemplo hay una hora de Slack que se llama SEO Barcelona pero eso es para entrar a trabajar en empresas o para conseguir clientes como freelance o como agencia no hay de todo o sea por ejemplo tiene un canal donde tú entras ahí y habrá más seguramente que uno conozca y gente que dice oye tengo un conocido que busca no sé qué yo no puedo coger el trabajo es algo que le interesa tal o aquí están buscando un SEO para hacer lo que sea van poniendo ahí es una manera de decir oye pues me ofrezco vale y de alguna manera y además igual lo que decía pues ya vas conociendo a la gente del grupo o de lo que sea y de alguna manera vas conociendo por ahí también vas a hacer un poco de piña y contactos quizás una manera esto es más online digamos este tema de los grupos y los slacks y más presencial pues tendrías el tema pues de ir a eventos o ir a congresos donde de alguna manera aquí elige vale hay algunos que son muy endogámicos y vas a ir y solamente vas a conocer otros SEO pero según a cuál vayas pues puedes conocer posibles clientes o gente que se dedique a tema de marketing digital pero que no sea SEO y que pueda salir ahí alguna sinergia algún cliente oye mira yo hago webs pero no hago SEO pues qué te parece a partir de ahora si me entra un cliente lo hablamos y tal y cual y es una manera a lo mejor también de empezar un poquito que igual no tienes no te están llegando tan de manera pasiva pero tampoco es un tema de que vayas tú a puerta fría yo lo veo más para network seguramente que para conseguir clientes al final para conseguir clientes si no eres el que está en el escenario hablando es más complicado yo lo desaconsejo como estrategia para para conseguir clientes y tener contactos sí pero porque tiene que ver un poco con mi forma de ser hay muchos tipos de personas pero yo siempre tiendo a ir hacia donde no va la gente creo que es más fácil conseguir clientes si hay mucha gente ahí apuntado a esos grupos de Slack hostia por cada cliente que salga voy a tener a lo mejor 10 competidores 20 competidores 50 competidores lo mismo en los eventos que muchas veces como tú has dicho en los eventos de SEO básicamente van los SEO no van los clientes y aquí podemos hablar de inbound y de algo que hemos hecho nosotros que nos ha funcionado muy bien y que ya nos están copiando y bien que hacen yo creo que puedes dedicar esto para hacer network si lo que quieres es hacer networking y de ese networking te pueden salir clientes seguro de hecho es un poco lo que tú haces tú tienes un muy buen network yo tengo cero network o sea tú eres mi network tú lo demás es Big SEO ¿sabes? es la gente que está trabajando aquí entonces no hay un único camino para conseguir los clientes y mucho menos para el inbound pero en mi caso y si eres una persona que quiere conseguir clientes rápidos que necesita clientes rápidos el ir a eventos o el ir a grupos de estos puede ser que sea complicado para cerrar clientes no tengo la sensación yo antes me iría por ejemplo a la feria agropecuaria de algo y ser el único que ofrece marketing allí eso es una palabra que existe agropecuaria sí, sí, seguro y ir a ofrecerles a todos marketing digital que irme a un sitio de marketing digital para ver la gente que visita puedes ir con flyers por eso decía que igual si te vas a un evento realmente eso no es inbound estaríamos tenemos que ponerlo añadirle la categoría no digo que te vaya a ese evento SEO pero que sé voy a decir uno que yo personalmente no he ido pero por ejemplo quizás si funcionaría si vas por ejemplo a un punto medio no digo a la feria agropecuaria de Murcia o lo que sea pero si te vas por ejemplo a una World Camp por poner un ejemplo al final no es de SEO habrá alguna charla pero va a haber desarrolladores va a haber no sé qué va a haber gente que no sé qué también conseguir colaboradores eso está guay soy SEO si tienes algún cliente que necesita claro es que a mí me ha pasado decir yo ofrezco en mi web servicios de lo que sea por ejemplo desarrollo web y me llegan a veces gente que quiere hacer SEO y a todos les tengo que decir que no pues ostras igual puedes hacer ahí una colaboración para conseguir clientes esos contactos seguramente valen más que conocer SEO o sea porque si conoces SEO no te van a pasar proyectos porque los quieren llevar ellos pero si conoces a desarrolladores diseñadores cosas que estén ahí cerca gente de SEM gente de PPC que sepan de tu trabajo de lo profesional que eres que tengas buena relación y ahí hacer como cruzar clientes eso me parece inteligente para mí es el punto quizá de equilibrio perfecto de todo lo que estamos hablando ¿por qué? porque el outbound cuando no tienes nada de todo esto es muy puerta fría te va a costar mucho el tema de marca te va a llevar mucho tiempo ¿vale? pero en cambio este punto de si tú empiezas a conocer gente que te complementa en ese sentido a lo mejor ya han recorrido ese camino ya tienen ese recurrente pero no lo pueden aprovechar y tú sí tú empiezas a coger experiencia también con esos clientes y a conocer a esos clientes que a lo mejor te traen otros que ahora hablamos de eso y al mismo tiempo estás haciendo networking y vas ¿sabes? es como un punto intermedio sí, total y además tengo que añadir que parece que midbound lo podríamos llamar midbound me gusta además tengo que añadir que con este tipo de contactos del sector profesional que dan otros servicios y demás que tú puedes pensar hostia no me van a pasar nada o si le digo esto a alguien le estoy molestando no tío o sea al revés es súper difícil hoy en día tener una red de profesionales a los que pasarle curro que tus clientes necesitan y que pongas la mano en el fuego con ellos y que hagan un buen trabajo o sea lo difícil y si no te dejas llevar por comisiones y movidas así que yo no yo no haría o sea no recomiendo a nadie recomendar a otros profesionales por tema de comisiones y cosas así sino decir tío quiero que mis clientes vayan adelante que salgan bien voy a recomendar a gente buena gente que que sean de los pocos que puedo poner la mano en el fuego por ellos si tú eres esa persona te va a llegar un montón de curro porque desarrolladores seos gente de PPC que le pregunten oye necesito esto quiero hacer esto incluso cosas que tú le estás recomendando al cliente si tú eres seo le recomiendas cosas de temas de desarrollo vale pero es que yo no sé hacerlo sabes de alguien que pueda te lo te lo dicen con ya confío en tu trabajo tienes alguien que tenga tu perfil que también pueda confiar para que me ayude con otras cosas y están encantados o tú estarías encantado de poder recomendar a un diseñador que sabes que no te falla que hace el curro súper bien que responde rápido que es profesional de hecho si conoces a uno pásame el contacto porque realmente no estás molestando a nadie al revés las empresas para los servicios que nos ofrecen estarán encantadas y los clients también de tener una red de contactos que saben que no le van a dejar mal y que van a hacer poder salir el proyecto adelante porque muchas veces es algo que tú necesitas para poder seguir trabajando ese proyecto porque si se estanca la tarea de desarrollo nunca nadie la hace el cliente al final se cae y si recomiendas a alguien que es un paquete luego te salpica porque quedas mal decir joder anda que la joyita que me has recomendado entonces no penséis que esto es malo al revés es súper bueno y súper difícil de tener acceso a una red de contactos profesionales que sean tan competentes como tú en este caso muy buen consejo el ir a sitios de estos donde haya gente que complementa el servicio que tú das es que además por lo que te digo porque ellos ya seguramente tienen eso y lo están tirando y es que es un win-win para todos el cliente porque no empieza a buscar de la nada ya viene referenciado de una persona en quien confías la empresa porque lo que tú dices a veces necesitas el servicio para poderlo ofreciendo seguir ofreciendo el suyo y si no es un valor que aportas igualmente porque le estás salvando una papeleta al cliente y a ti porque consigues el trabajo lo difícil que es recomendar a alguien si lo haces de forma honesta porque sabes que va a cumplir si te vas a mover por temas de comisiones porque ya entiendo que es otro tema pero joder poner la mano en el fuego por alguien en el sector es complicado ya está abierta la matricula para el master este es mi anuncio es mi momento de triunfar mi jefe me ha pedido hacer anuncios serios y esto es muy serio por favor revisa el comentario que está fijado en la descripción de este grandioso podcast pues la prematrícula ya está abierta en este comentario que te digo encontrarás toda la información necesaria para poder acceder a la prematrícula acuérdate hasta el 31 de agosto tú sigue mirando a estos que están muy interesantes vale pues ya tenemos una forma en el inbound no hay mucho más hay que sacar aquí en el inbound hay que sacar más cosas quieres que te explique empiece a explicar chorradas que hice yo que ahora he visto que me las han copiado tío otra gente yo empecé a bueno como yo no soy de hacer relaciones como tú por ejemplo yo lo que hacía era un inbound puro de que es lo que la gente yo hacía SEO tío yo he visto en mi página web que vergüenza de urls todavía están ahí con un contenido muy malo pero acabo de ver una url si tú buscas cómo conseguir clientes soy abogado es algo en la posición 7 o así que casi os diría que no visitéis esa url porque es vergonzosa de verdad ahora va a ser difícil ya 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 que la visiten tiene muchos años pero es que sigue en la posición 7 y y es es horrible pero me posicioné en primera posición pero no solo para esa empecé a hacer lo mismo pero como yo era nichero pues digo pues ahora me quedo todos los sectores que tengan que ver con esto con mi página web de cómo ganar clientes si soy dentista cómo conseguir clientes si soy tal 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 bueno realmente es hacer SEO para conseguir clientes de SEO para mí correcto correcto y ahí me entraban leads también como una locura esto cuando eres yo ahora estoy dando consejos de yo solo vale luego si quieres podemos dar consejos más de cuando eres una empresa y cosas que son como para un perfil que ya requieren una inversión para un perfil un poco más de clientes más grandes lo dejamos para el final yo creo que seguramente la mayoría de la gente quiere conseguir sus primeros clientes o tiene una agencia ahí y no está vendiendo todas las horas del equipo y le gustaría conseguir algún cliente más ¿qué más cosas se os ocurren para hacer inbound? yo no es para conseguir el primero pero quizás si te ayuda mucho a conseguir el segundo y el tercero que lo he dejado antes ahí votando que es el tema de o es un poco obvio ¿vale? pero igualmente que es el tema de que cuando tienes un cliente intentar que eso salga bien porque al final de ese cliente no 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 solo conseguir clientes sino que luego el servicio sea bueno es que ese propio cliente puede ser el que te traiga a otros clientes ya total de recomendación eso porque me ha pasado un montón de decir oye pues mira oye que tengo otro proyecto con otro socio que no sé qué tenemos que hablar para no sé qué te ha caído un poco del cielo ¿vale? ¿por qué? porque le ha gustado el trabajo entonces oye he recomendado a mi vecino necesitas tal y le he dicho que no sé qué te enviará un mail igual no has de cogerlo todo ¿vale? porque a lo mejor coges un cliente que oye que se te escapa porque no tienes ni idea del sector o porque yo qué sé o cualquier cosa o porque porque ya llevas varios y no vas a poder dedicar el tiempo que necesita o vamos a decir que trabajas con más gente y no has tocado más gente en tu vida por ejemplo y a lo mejor apropiar un cliente y rascar ahí digamos una facturación uno o dos meses te va a salir caro porque luego ese cliente te va a hacer el proceso contrario oye contrate a este y no no te lo recomiendo oye no sé qué oye tal entonces igual te sale más a cuenta es decir no cojo este cliente ¿sabes? por no pillarme los dedos a medio o largo plazo que yo creo que siempre es a lo que hay que mirar por lo mejor si no por pillar 600 euros dos meses estás perdiendo muchos miles ¿sabes? más adelante bueno yo lo hago ya por ética profesional cuando si sabes que que te supera el proyecto que no es tu área de especialización etcétera pues mejor no no conseguir esos clientes pero parece muy obvio pero a día de hoy o sea la recomendación que es como lo de toda la vida sigue siendo una muy buena forma de conseguir clientes obviamente tiene que haber un buen trabajo detrás pero es que hay un o sea es muy obvio pero yo como freelance que siempre tengo esa inseguridad de decir me da cosa decir que no una cosa porque estoy muy bien ahora mismo pero no sé si el mes que viene se van a caer dos clientes y me voy a arrepentir de decir que no ahora y también como agencia bueno yo he estado en agencias y muchas veces en agencias ya sabes que hay veces que no digo que pase siempre obviamente ni que pase en Vixio pero que a lo mejor también dices un poco lo mismo también ha pasado que haya un equipo o una persona que lleve más webs quizá de las que de las que debería y es un poco entiendo por lo mismo porque al final bueno decir que no a veces cuesta si renunciar a facturar claro nosotros renunciamos a facturar muchas veces si si por eso digo eres el rey de renunciar a facturar a muchos a muchos potenciales clientes les has dicho que no por muchos motivos si pero es que al final si tú haces en este caso que bendito problema poder decir que no a clientes si en este caso tú haces inbound y lo haces bien y con buenos resultados llega un momento en el que tienes que rechazar o sea porque te llega más de lo que puedes abarcar porque te llegan cosas que no son tu área de especialización porque te llegan proyectos que honestamente piensas que con SEO por ejemplo no van a funcionar entonces mejor decir que no y lo hemos hablado aquí en este podcast muy por encima pero hablamos del tema de sector moda pues depende que marca seas es que no porque no hagas SEO ¿para qué te voy a cobrar tres meses de presupuesto o lo que estés dispuesto a aguantar con la esperanza de que esto va a ser rentable para facturar y luego que te vayas con una mala sensación no solo con la empresa sino a veces con el SEO con lo que le estás haciendo hasta daño al sector es una situación privilegiada poder decir que no a un cliente pero siempre que no las tengas todas o incluso si el cliente no te da buenas vibraciones pero igual privilegiada porque has dicho que no otras veces quiero decir y eso te ha creado una buena reputación de hacer un buen trabajo que ahora te traen los clientes que te permiten decir que no pero al inicio yo entiendo decir hostia voy justo decir que no a un cliente cuando estás en una situación más de necesidad supongo que es más complejo digo que se valore porque hay gente y yo lo entiendo perfectamente que puedo decir ostras es que es muy boloso decir me entra un cliente pues le digo que sí ya me las apañaré pero bueno cuidado mira si realmente te las vas a poder apañar porque sin igual juegan tu contra a largo plazo te voy a decir algo que incluso quizás es un poco controversia pero que nos pasa y que me parece un mal entendimiento de cómo funciona el mundo tremendo nosotros tenemos bastantes problemas en cuanto a incluso reputación te diré opiniones comentarios en redes sociales respecto a que rechazamos clientes por facturación tenemos problemas que me parece tan básico o sea tan básico como en la vida de decir para mi tipo de negocio para mi tipo de empresa para mí como persona con lo que yo facturo con lo que yo gano yo tengo acceso a una serie de cosas y hay otra serie de cosas que no son para mí ¿sabes? y a nosotros nos contactan pues muchas empresas que están empezando que facturan poco dinero y cuando nos contactan pues que les decimos con toda la educación del mundo y las buenas maneras para el momento en el que estás la la agencia para ti no es Big SEO o sea nuestro enfoque como el de esta gente también que tienen empresas que estarían encantados de enfocarse a clientes y a tickets más altos ¿sabes? es como joder eres empresario de decir nuestro enfoque son empresas pues seguramente que tienen más empleados más facturación porque si estás arrancando no tienes presupuesto o incluso el presupuesto que tienes haces una sobreinversión que no tiene ningún sentido en SEO que es algo que va a venir resultados a seis meses a un año vista a veces más que yo te estoy diciendo oye no Big SEO con los fees que tenemos y el enfoque del tipo de cliente que tenemos no es la agencia para que empieces a hacer SEO mejor pues busca otro tipo de profesional un freelance o mira de hacerlo tú mismo con toda esta formación incluso le pasamos cosas recursos gratuitos o sea con muy buena manera muy buena educación mensajes respondiendo a este no con malas formas o sea de todo reseñas negativas reseñas negativas comentarios negativos en redes sociales y te digo me parece tan básico pero imagínate yo entrando a a un concesionario de Ferrari estoy poniendo el ejemplo absurdo exagerado y enfadándome diciendo pero esto somos los Ferraris del SEO no es exagerado bueno pero no vale la mayoría de servicios que vendemos no vale lo que vale un Ferrari tío entrando pero esto que es pero estos precios o sea a ver que también les pasa que también les pasa es el mundo en el que vivimos pero es que es súper válido eso Javi o sea yo antes estaba hablando contigo antes de entrar aquí te he dicho la semana pasada me pasó a mí eso yo tenía un cliente yo tengo para mí hay un x mínimo de horas vale que le has dedicado a un proyecto obviamente tú tienes tu caché como profesional bueno tú cobras x la hora eso es aparte pero para mí yo pongo un mínimo de horas al mes que digo es que menos de esto no podemos trabajar entonces eso te pone un fin inicial yo lo tenía esto con un cliente por ejemplo hace 6 o 7 meses les dije que había que hacer una web nueva por varios temas y tal y estaba bloqueado el tema hace un mes y pico porque no la estaban haciendo tuve la reunión y me dijeron oye como no estamos pudiendo avanzar y tal y cual que hemos pensado reducir las horas y vamos tirando así les dije no prefiero que dejemos de trabajar te lo estaba contando antes porque yo por menos es que al final no os da la cuenta porque además no vais a haber repercutido en nada en la web va a ser tirar más dinero aunque paguéis menos y digo prefiero que no me paguéis durante unos meses si queréis con el dinero que no me paguéis hacéis la web nueva que os la haga alguien ya que vosotros estáis bloqueados y luego si queréis hablamos pero es que por menos no os da la cuenta o sea yo lo veo súper válido eso de que tengáis un mínimo pero es que como no es que claro es que es es básico o sea y en tu caso por ejemplo o sea estás de freelance vale pero obviamente tío estás contratando a Carlos que tiene un recorrido en el sector del SEO que son los perfiles más técnicos de España te piensas que puedes ir con 50 euros es decir no Carlos hazme SEO para mí no es obvio y lógico que las cosas tienen un precio es más el precio que tú le quieras poner a tu trabajo Carlos es el que tú consideres luego decidirá el mercado si alguien te quiere contratar o no sabes pero o sea te estoy hablando de webs de proyectos muy muy pequeños o el tipo de proyecto del que hablabas antes al que te estás enfocando al inicio y una reacción obviamente no es la mayor parte de los casos la mayoría de veces es como ok lo entiendo ningún problema a ver si algún día tal muchas veces no responder y ya está como es lo obvio pero sí que hay un porcentaje que es como tío las bases de cómo funciona el mundo o el sector servicios y tal no las tienes muy cubiertas es como tienes aquí una empresa que tú vas a entrar con un proyecto y vas a tener un equipo de 5 personas gente que tiene obviamente en el equipo hay perfiles junior hay perfiles specialist los managers tienen años de experiencia son gente que tienen buenos sueldos ¿cómo se sostiene eso? Project managers únicamente para la comunicación total es que al final eso no es tanto lo que quieras cobrar sino son las horas que dedicas y esas horas la gente que trabaja cuesta X entonces necesitas mínimo que generes X evidentemente porque si no estás en pérdida si además lo he dicho en este hasta públicamente en este podcast en el sector servicios y en Big Show también el estándar es 30% o sea 30% del coste del servicio no minas por encima el 30% para generar ese margen que luego siempre es menos porque se te van las horas no sé qué y acaba siendo un 20 me parece muy ético y normal ¿sabes? el precio obviamente el fee es caro porque tú si contratas a un SEO que tiene 10 años de experiencia pues obviamente no vale lo mismo que uno que tiene 6 meses ¿no? y el fee y el enfoque el tipo de cliente pues como no entender esto ya hemos hecho acciones para a ver yo al final siempre que hay alguna queja de algún potencial cliente intento analizar el porqué y qué podemos hacer para que esto no ocurra y que la gente entienda porque hay gente que esto no lo ve que no es porque nos han dejado comentarios de clasismo que no tiene nada que ver con eso tiene que ver con costes punto nosotros es diferente una persona que es autónoma a una persona que está empezando o a una empresa que genera equipos de gente por proyecto que tiene una comunicación directa que para cualquier cosa se te responde que tienen diferentes perfiles como tú has dicho ¿no? todo eso incluye o sea tiene unos gastos repercuten unos gastos que son bueno a los que pueden acceder a determinados clientes y otros no pero no es que prefiramos a unos a otros sino que esta esta es nuestra empresa es así entonces analizaremos de nuevo ese porque tú lo has dicho tenemos un email en el que les decimos con mucha educación el porqué no que pueden hacer recursos gratuitos los consejos que les damos pero aún así hay gente que tiene ese rebote es decir especialmente también por mi marca personal entiendo porque yo he visto comentarios de esos de pues no entiendo como alguien como Romu tiene una empresa que luego no quiere trabajar con alguien que no esté facturando tanto ya veremos a ver qué más podemos hacer para que esto se minimice pero habrá hay que aceptar que esto pasa ya pero yo honestamente no haría nada o sea está muy bien explicado de decir si tú estás facturando me lo invento 20.000 euros al año y mi fin mínimo es de 20.000 euros me estoy inventando los números ¿no? es obvio que yo no te tengo que hacer una propuesta y si te la hago aunque factures 100.000 si te la hago una propuesta de 25.000 euros y tu facturación es de 100.000 invertir un cuarto de tu facturación en SEO es una malísima decisión entonces te diremos que no hay y esto lo pone en el email en plan a nivel de facturación hacer este rango de inversión al inicio no es una buena decisión y más cuando estás en un negocio que no es el tema como el SEM ¿no? de decir bueno apuras un poco te esfuerzas y a ver si en el primer mes tengo retorno y tal en el SEO que te vas a medio largo plazo es una malísima decisión y se explica y bueno hay gente que no lo quiere entender me parece básico a nivel de negocio de entender esto pero bueno es una pasada esto de los podcast porque es que se me acaba de ocurrir otra idea de podcast ¿no? que le puede ser útil a la gente saber a qué clientes decir que no eso da para un podcast también ¿no? las alertas hay mira esto podría ser otro podcast si os parece interesante dejadlo en los comentarios si queréis que hagamos un podcast sobre a qué clientes debes decir que no y por qué motivo y por último porque tenemos que hablar de inbound en el tema de la venta por ejemplo que también es algo que debería que alguien que tenga una empresa debería saber es imprescindible en el mundo servicios cuando vas a vender algo estar sentado delante de la persona correcta y lo mejor que puedes hacer es filtrar a esa persona antes de invertir tiempo en ella con lo cual tener un buen formulario tener un buen funnel a la hora de acabar haciendo una reunión de ventas y descartar todos aquellos leads que vas a literalmente perder media hora de tu tiempo una hora no tú las dos personas la que está enfrente de ti también porque nunca podrá contratarte esto en el mundo de la venta de servicios es básico y lo mejor que te puede hacer alguien es decir oye no perdamos ninguno de los dos el tiempo de aquí no o sea esto no va no va a llegar a ninguna parte seguramente hay otro perfil que en tu rango de facturación te puede ayudar mucho más y ahora volviendo al tema que decías Carlos de que el primer cliente es muy importante que le hagas un buen trabajo porque te puede traer otros clientes boca a boca yo aún iría un paso más allá y os diría que si vuestro primer cliente o vuestros primeros clientes son casos de éxito dadles visibilidad si el cliente está de acuerdo es decir que te dejen un testimonio que incluso puedes hacer una landing caso de estudio nosotros lo hacemos como agencia y ya tenemos marca tenemos branding pero aún así es muy inteligente porque te permite captar clientes porque a lo mejor este cliente en un sector yo no sé a nivel de de política si tú coges dos clientes del mismo sector o no no tampoco nosotros tampoco lo hacemos sé que hay empresas que sí que lo hacen y autónomos que lo hacen pero a lo mejor este cliente lo tienes ahora de aquí un tiempo no lo tienes y ostras un cliente dentro del mismo sector que vea que tienes experiencia en ese sector y que lo has hecho muy bien pues es casi cliente cerrado ¿no? ¿Puedo contar un caso real sin mencionar marcas? Sí, creo que sé ¿Cuál lo vas a contar? Fue casi poético fue karma Sí, sí, sí fue brutal Nosotros trabajábamos con un cliente de un sector que no voy a mencionar y era una empresa que estaba no que estaba empezando pero que aún no estaba muy consolidada sino que estaban invirtiendo en conseguir espacios más oficinas más tal por su modelo de negocio pues funcionaba así tiene ciertos espacios y estuvimos trabajando de hecho cuando yo llegué ya estaba este cliente yo entré a Vixeo dentro de tres días hace tres años y ya estaba este cliente y se estuvieron trabajando con ellos y tal de cliente que te dura varios años y con el cliente que realmente es un caso de éxito se llegó a colocar segundo en su sector pero no segundo en Keywords ni nada sino a nivel en España en este sector de empezar desde cero con una inversión detrás startup y tal pero llegó a estar segundo como top of mind quieres decir a nivel de no en la segunda empresa más grande de España en esta actividad y se llegó a colocar segundo y fue un proyecto que fue muy bien y el cliente que esto lo hablamos en el anterior podcast tomó la decisión de hacer Keypoint House Lizio todo está bien es un poco lo decíamos la semana pasada es un poco desagradecido en el sentido de no como el cliente sino contigo mismo de decir hostia he invertido tanto en este proyecto ha ido tan bien que al final el cliente acaba montando Keypoint House fuimos pieza clave del crecimiento de esta empresa sin duda hubo una estrategia muy buena detrás y se acabó haciendo Keypoint House y demás y paró el servicio literalmente el día siguiente o sea tú imagínate llega el email de tal reunión de oye vamos a hacer esto muchas gracias por todo nos parece muy bien pero que lo vamos a montar in house y vamos a tener nuestro equipo vale muy bien día siguiente la competencia el top 1 el único que he dado por encima llega el lead ostras o sea eso de la empresa tal he visto que estás haciendo muy buen trabajo en este sector y me gustaría trabajar con vosotros o sea literalmente eso llega a pasar un día antes y no es como no ya estamos como bien sabrás porque sabemos porque nos estás contactando estamos trabajando con esta otra empresa y tal y fue al día siguiente y al fin y nada y en cosa de una semana estábamos trabajando con el otro proyecto y fue coincidió en todos los años que puede haber pasado en todos los meses todos los días coincidió de literalmente este día comunicado de vamos a montar nuestro equipo en house paramos los servicios día siguiente el que quedaba por sorpasar el top 1 del sector la empresa más grande en este sector en España nos contacta para esto es justicia poética es como de un día al otro y lo uno un poco con lo que le está diciendo a Carlos porque nosotros dimos visibilidad a ese proyecto también habíamos dado visibilidad a muchos proyectos así que no sabrán qué cliente es pero esto no es casualidad esto tiene que ver con el inbound tiene que ver con los testimonios tiene que ver con hacer un buen trabajo y tiene que ver con mostrar ese buen trabajo lo de los testimonios bueno es que es todo esto además del EAT es que al final tiene todo sentido porque es que es esto es que nosotros somos los primeros yo al menos que cada vez que voy a comprar una cosa en Amazon me miro los testimonios me miro el no sé qué cada vez que voy a mirar una empresa me miro el quiénes somos me miro qué dice la gente en Google entonces todo lo que puedas conseguir de ir dejando un poco una huella de tu profesionalidad histórico experiencia relevancia como lo quieras llamar que justifique de alguna manera porque la gente va a buscar cosas sobre ti entonces todo lo que vas a ir dejando de clientes que hayan estado satisfechos de casos de éxito y tal al final es abono para todo esto y te acabas repercutiendo totalmente otra cosa que digo estamos hablando de inbound en ningún momento vamos a hablar de crear contenido que creo que tenemos aquí alguien que pueda hablar del tema estamos hablando de un montón de cosas ya no digo en YouTube pues en Shorts en TikTok en tu blog como bueno yo he hablado de crear contenido ya con el tema de cómo conseguir clientes si eres abogado pero sin ningún tipo de duda el hecho de conseguir visibilidad en redes sociales o en Google creando contenido es una de las mejores formas porque ya estás encontrando a la gente que tiene esa necesidad ahí hay dos tipos de inbound y aquí ya podemos hablar del customer journey y demás pero puedes ir a gente que todavía no tiene la necesidad de comprar ese servicio y gente que ya lo tiene recomendaré como siempre pues gente ya que tiene la necesidad de ese servicio tráfico transaccional tráfico transaccional siempre cread contenidos bueno tarqueteando a la gente que quiere vuestro servicio pero muy posiblemente esos contenidos son los que tengan más competencia la gente que quiere conseguir servicios de SEO cómo posicionar o tal pues ya todas las agencias o todos los freelance están intentando posicionarse hay competencia cuando creas contenido también has de ver que es una cosa que me he dado tiempo o sea cuenta con el tiempo qué tipo de contenido creas ahí tengo mucho que decir yo porque por ejemplo yo he detectado como tres a nivel SEO tres patrones o tres focos muy diferenciados y yo por ejemplo me di cuenta hace tiempo pero es que es lo que me sale y es lo que me gusta que yo creo que por ejemplo mi contenido es como SEO para SEO ¿vale? igual no es un contenido tanto para conseguir clientes igual si lo enfocara de otra manera voy consiguiendo pero si lo enfocara de otra manera seguramente podría conseguir muchos más tuyo es más network porque te acabas te acabas conociendo todo el sector pero a lo mejor por eso he hecho tanto network porque yo desde el principio he hecho un contenido 100% que es para SEO Romulo por ejemplo me da la sensación lo contrario su contenido va para gente que quiere ser SEO mucho al menos en YouTube me parece una muy buena reflexión porque te das cuenta o sea tú te das cuenta de tu contenido es friki es técnico de SEO bueno pero es que me parece que está bien saber por qué uno hace las cosas porque yo digo yo veo mucha gente que están entrando en el sector o que incluso lleva tiempo en el sector que hace algo parecido a ti o intenta hacer lo mismo que tú y es para conseguir clientes y me parece que el trabajo puede estar mejor o peor hecho pero que el objetivo que quieres conseguir no tiene mucho sentido es lo mismo un poco parecido que ir a charlas de SEO donde solo hay SEOs eso es o sea si tú quieres conseguir clientes la mayoría de charlas SEO sí sí totalmente digámoslo claro no puedes no puedes hacer contenido para SEOs o sea y mira voy a decir algo como yo no me caso con nadie me da igual me hace gracia que hay mucha gente que que critica Romual porque hace contenido que está top of the funnel ¿sabes? es como hostia Romual lo que explicas de qué sé yo Romual no sabe de SEO lo han dicho muchas veces pero o sea más allá de de lo que haya detrás de lo mucho poco que pueda saber alguien el tipo de contenido por qué lo estás haciendo y para quién va dirigido también es tan básico o sea es tan básico a nivel de estrategia de alcance de captación que es como me parece sorprendente que haya gente en el sector que sea parte y que no sepa entenderlo es como cuando generas contenido y cuando quieres tener alcance es tan importante saber a quién te estás dirigiendo cuál es tu bella persona si tú haces contenido para otros SEOs porque te encanta debatir cosas hacer networking y conocer gente del sector es súper lícito luego obviamente no te molestes porque no consigas clientes es decir vale es que este contenido no sirve para esto si tú haces contenido que está más en la superficie que no es súper técnico de analizar una web porque ha caído la web de yo qué sé del corte inglés si tú haces contenido que está mucho más arriba es obvio tope de funnel que el alcance es mucho más grande porque porque cuanto más profundizas en una materia más estrecha el funnel el alcance es mucho más grande potencialmente si lo haces bien si tienes qué sé yo carisma si sabes optimizar lo que sea puedes llegar a mucha más gente con un contenido mucho más básico y a partir de ahí decidir qué haces ese tráfico si quieres que te siga en YouTube para tener una comunidad si quieres conseguir clientes de SEO puedes hacer mil cosas con ese tráfico pero es tan básico y no te pasa solo a ti le pasa a un montón de gente gente que está en el perfil técnico de saber mucho de querer un contenido muy especializado yendo a opinar a contenido de desarrolladores de Romu de tal que está yendo a otra audiencia que no eres tú y te molesta el contenido decir pero si esto es que no eres la audiencia de este contenido es tan fácil de entender que si yo voy a YouTube y meto en el canal de Romual y veo que hace un vídeo hablando de interlinking a mí no me va a aportar valor más allá de ver cómo comunica y otras cosas que no tienen que ver con el SEO porque llevo un montón de tiempo en el sector y es obvio que yo no soy la audiencia de ese vídeo y tú confundir eso con esto es muy básico este tío no sabe es como no no es que está bastante desubicado eres tú que no entiendes cómo funcionan ni las redes ni las audiencias ni un funnel ni la creación de contenido es como tío es muy fácil de entender que si yo me pongo a mirar contenido de qué sé yo de Python yo soy la audiencia de a lo mejor de un canal que está haciendo contenido de que está entry level que se llama de entrada top of the funnel y para mí será súper útil que venga un desarrollador que tiene 15 años de experiencia en Python a poner un comentario de esto que estás comentando es muy básico no ayuda para nada es como muy desubicado también me recuerda a lo que hemos hablado a lo que hemos hablado antes perdona que no te he interrumpido no te iba a interrumpir yo a ti o sea que para nada quería decir una cosa y un y una un símil también aquí primero bueno lo de Romu es que también es verdad que a ver no voy a ocultar nada se le critica por deporte muchas veces aprovecho para decirlo aquí porque también es verdad yo no digo que no pueda tener un rifi grafe con una o dos personas como los tenemos todos pero la mayoría de gente bueno aprovecho para decirlo aquí lo he usado como ejemplo también de decir que a Romu durante muchos años le ha gustado la marcha bueno vale sí estoy de acuerdo y yo sin conocerlo también me da esa sensación pero bueno simplemente lo quería comentar vale sin más tampoco quiero mira él dice que es un networking soy yo vale ya a nivel particular lo he dicho alguna vez digo oye que yo no soy su novio para estar aquí defendiéndolo siempre pero sí que quiero decir eso yo no digo tener como los tengo yo sus rifi grafes pero es que hay mucha gente que es por deporte y también me parece que no toca pero bueno eso es un tema que no va conmigo así que no entra ahí el tema de lo de crear contenido he puesto por ejemplo mira su ejemplo y el mío es que igual además los tres al final creo que acaban acaban igual de alguna manera vale ¿por qué? porque yo me di cuenta ya digo los años porque no lo hice con ninguna estrategia como siempre que hago las cosas que escribía como para SEO pero bueno al final eso te da quizá el networking que te acaba atrayendo clientes Romo por ejemplo al menos como yo le conocí mucha gente yo lo digo muchas veces es un poco la puerta de entrada al final de la gente al SEO si tú buscas algo te va a salir Romo el 90% de las veces pero es que tú puedes ser el perfil más técnico que sabe hacer una cosa súper específica y posicionarte para las 10 personas que tienen ese problema o sabiendo lo mismo puedes quedarte aquí arriba y tener un alcance mucho más grande y luego ver hacia dónde derivas eso no, igualmente y aunque tengas eso o sea él ha llegado a muchísima gente el hecho de llegar a muchísima gente te da muchísima visibilidad te convierte de alguna manera en un top of mind en un referente y eso te trae clientes pero también aunque el contenido no vaya para clientes y luego hay una tercera pata también que hacen otros SEOs que es mucho más enfocada a clientes del plan oye cinco errores comunes de e-commerce tres casos de tiendas de yo qué sé de mascotas que lo han petado con esa estrategia SEO me lo invento va súper enfocado eso directamente a que si tienes un cliente un cliente de mascotas o tienes un e-commerce esta gente controla y quizás un canal más directo también pero yo creo que los tres al final de una manera o de otra acaban funcionando o sea yo creo que es lo que se te da mejor simplemente o te gusta más o para qué el porqué de por qué estás haciendo las cosas o sea por qué estás haciendo las cosas creo que es si tú haces ese contenido por ejemplo ese contenido es más botón funnel vas ya a un tráfico que es más pequeño pero más transaccional es que es un poco de dónde en qué en qué nivel del customer journey como lo hablabas tú antes o del funnel estás si tú estás muy arriba tienes que saber que vas a tener muchísimo alcance te puede potencialmente ver mucha gente y que el ratio de conversión va a ser muy bajo o tienes que tener modelos de negocio eso mismo que puedan aplicar a este perfil tan abierto ¿vale? si tú tienes una solución por seguir con el ejemplo eres desarrollador en python y tienes una solución súper específica para un problema que tiene muy pocos pero que muy poca gente sabe resolver lo que tienes que hacer es cobrar muy caro y hacer contenido muy especializado muy específico que igual va a tener 100 visitas y esas 100 visitas son oro porque el que está viendo ese vídeo es vaya persona ¿sabes? y si tú estás arriba pues en este caso por ejemplo como a nivel de de negocio si tú tienes por ejemplo formación de entrada súper básica gratis que con eso tienes el lead luego tienes formación que es nivel medio barata luego tienes un producto mucho más high-end como un máster de SEO mucho más especializado tienes una agencia que da servicios de SEO entonces tú tienes una audiencia como te digo muy amplia muy mezclada de gente con un nivel medio con un nivel básico de gente que son CMOs o que son CEOs de empresas de pymes que también están entrando en el SEO que están informando y si tú sabes capitalizar eso con tus modelos de negocio está genial estar en el top of the funnel sería un error para esta persona de la que he hablado antes que da un servicio súper específico súper técnico para muy poca gente porque estás yendo tan amplio tan arriba que no vas a conseguir clientes pero es que lo único que hay que pararse a pensar es el porqué del contenido y tener claro cuál es el output que es qué esperas de esa estrategia que en este caso joder es evidente que funciona y que ha funcionado y que ese alcance se ha capitalizado dentro de esa audiencia hay gente que con los años ha ido avanzando ha hecho carrera en el SEO ha ido aprendiendo y hoy están trabajando en una empresa como SEO Manager o como no sé qué de marketing o como CMO y cuando van a contratar a alguien a quién contratan para tener una agencia de SEO nos llaman a nosotros directamente no contratan a nadie más o el perfil que igual pero que no está en una empresa sino que quiere seguir aprendiendo de SEO obviamente no se pone a ver vídeos de entry level de SEO ¿qué hace? pues llama para ver si qué tal el tema del máster si te interesa contratarlo o sea yo estoy hablando como espectador porque todo esto cuando he llegado aquí me lo he encontrado esto ya estaba montado ¿sabes? y honestamente yo de antes no lo conocía porque yo siempre que he empezado desde el SEO he empezado en agencia nunca he ido a YouTube a buscar nada porque bueno yo de hecho en la empresa en la que trabajábamos juntos yo empecé ahí ¿sabes? y había gente con una experiencia alrededor brutal que yo cuando tenía que aprender algo no iba a YouTube y no me salía un vídeo de Romu me giraba así afortunado y preguntaba a alguien que tenía un montón de experiencia entonces yo todo esto me lo he encontrado aquí y digo o sea esto me parece una genialidad me parece una muy buena forma de capitalizar la audiencia y de saber a quién enfocarte para cada uno de estos puntos ¿sabes? y de repente no sé si era por la figura en este caso de Romu por las controversias o y de repente está mal pero no está mal para Romu veo que está mal y que se critica para gente del desarrollo para gente de la inteligencia artificial para gente de tal y es como tío si es que ¿cuál es el problema? que tú no tienes esa audiencia y te gustaría tenerla que no entiendes el porqué de las cosas es que no entiendes me parece todo lo contrario para verlo y decir hostia ¿qué podría hacer yo con esto? hay alguna parte que pueda que pueda replicar quizá no quiero llegar a mucha audiencia pero el perfil profesional que sí que quiero como cliente el tal el cual es como en lugar de pararse a mirar y aprender y decir hostia ¿qué puedo llevarme de todo esto? no, está mal es una frase y además le hago una pregunta a Romo y así ya se queda él hablando pero lo que decía pero igual no te miras bueno es que también es como lo veas yo siempre lo hago antes lo comentaba también que cuando monté un proyecto era por temas que me gustaban porque a mí no me motiva hacer un nicho de un tema que no me gusta igual lo del contenido dices tú a ver ¿qué quiero tal? o sea ¿qué me interesaría más para hacer más dinero? ahora si empiezo a generar contenido directo me lo invento pues ir a hacer contenido del plan eso cinco trucos para tu e-commerce de no sé qué pero a lo mejor no me motiva ese contenido ¿sabes? prefiero hacer otro contenido que igual me va a traer más de estar a largo plazo pero que me motiva más pues está genial lo que tú hagas siempre que sepas por qué lo estás haciendo y cuál es el output tú puedes decir hostia a mí el contenido que más negocio me podría generar es este pero no me apetece hacerlo entonces no lo hago ya hago otro que es divulgativo porque me divierto porque me gusta enseñar y no espero conseguir clientes con él si esto esto es súper lícito si entiendes el porqué de cada cosa y el otro tema que quería comentar Romo lleva muchos años me voy a apuntar todo lo que os tengo no, no, ya estoy si seguimos hablando de inbound a día de hoy ponerse a crear contenido tela porque está internet lleno de contenido con lo cual la probabilidad de éxito creando contenido es baja honestamente quiero decir Romo por ejemplo lleva muchos años ya en YouTube pero el máster no lleva tantos años por ejemplo entonces tú Romo cuando empezaste a hacer contenido top of the funnel como dice él ¿era ya con la idea de hacer una formación o simplemente te gustaba o te apetecía más hacer ese tipo de contenido al principio y luego dándote cuenta de qué público tenías y dijiste oye ¿por qué no hago una formación? pues perfecto porque me estoy meando yo también pues después de la publicidad hola soy Augusto tal vez me recuerdas de otros ads que empiezan así pero bueno no vinimos a hablar de eso estoy editando el podcast y bueno ha quedado dos horas y justo en este momento necesitaba meter un ad que se me ha olvidado así que para no quedarme sin curro mira algo de un comentario fijado y una prematrícula que es muy importante para ti así que tú sigue escuchando y mira el comentario fijado no te vayas de aquí vale listo entonces se va a quedar lo de que nos hemos ido a mirar los tres o no sí sí hombre este café se ha rellenado de forma mágica así a ver es que son muchas las cosas que me habéis dicho voy a empezar por las del final y luego voy a hablar de la creación de contenido para atraer clientes lo que lo que creo que ocurre empezando por lo que tú has dicho al final de que es que a veces no me apetece hacer este tipo de contenidos o sí pues yo muchas veces hago contenido que no me apetece hacer es decir que Carlos antes de que fuésemos al lado te ha preguntado si cuando empezaste sabías el por qué del contenido ese es el último de todos pero como es más largo voy a empezar por por el penúltimo yo Carlos muchas veces hago contenidos que no me apetecen hacer muchas veces y esto que quede claro si a alguien le decepciona lo siento pero yo enseñar 12 veces cómo hacer una web nicho evidentemente llega un punto en el que no me motiva o sea yo tengo muchas otras cosas que enseñar cosas que hago aquí en la agencia cosas y algunas las enseño por encima como por ejemplo lo que hemos hecho con mejor hosting y demás que muy bien tú dijiste hostia esto no se ha posicionado solo por el contenido que aquí hay mucho trabajo por detrás y es cierto y una persona que tenga el ojo entrenado eso lo ve pero no voy a hacer un vídeo de eso en YouTube porque es que lo vas a ver tú y 10 seos más entonces yo en base a la estrategia que tengo pensada sí que decido qué tipos de contenido hago o no empecé así no empecé en YouTube publicando cosas enseñando cosas y porque yo quería hacer una marca personal por muchos motivos uno de ellos el ego realmente no tanto pensando en generar negocios sino de oye yo sé cosas hay gente que veo que le interesa porque a mí empezaron a hablar de mí los seos en el sector yo no empecé a hablar de mí mismo sino que empezaron a hablar de mí mira las webs de este la del polla al horno no sé qué y dije bueno pues para que habléis vosotros mejor os lo explico yo empecé publicando en los dos blogs como invitado más seguidos de SEO y luego dije pues para darles miles de visitas y de comentarios a otros blogs me creo yo mi canal entonces que dije que creo una web y dije no hay muchas webs ya pues qué hago otro canal YouTube que ahí no había nadie o había poca gente haciendo cosas o sea mi estrategia fue esa de oye para que hablen de mí ya hablo yo y ahora lo voy a aprovechar sí que llegó un punto llevaba aproximadamente un año en YouTube es que además lo dije abiertamente dije a partir de hoy voy a empezar a crear contenidos para generar negocio y no van a ser contenidos como los que hago ahora más avanzados o más de no van a ser contenidos los que necesita oír mi audiencia y ese vídeo está en YouTube lo que pasa que muchos SEOs eso ni lo han visto porque me han conocido más tarde entonces empecé a hacer contenidos top of the funnel pero lo más top que te puedas imaginar el diccionario SEO entre colores correcto que es una URL que es no sé qué para atraer a todo el mundo yo no sabía qué quería ofrecer tenía la agencia pero todavía estaba en ese punto de tenía mis webs nicho tenía agencias vendíamos servicios era como un cacao todo porque yo no planifico yo hago, hago, hago y luego viendo lo que ocurre tomo una decisión a otra entonces como no tenía claro a quién me dirigía lo más inteligente era top of the funnel porque así me dirijo a todo el mundo y ahora ya he respondido a las dos últimas preguntas y lo uno con qué tipo de contenido hay que hacer para atraer clientes aquí os voy a decir en base a mi experiencia lo que ocurre contenido muy amplio muy top of the funnel vas a llegar a mucha gente y vas a tener muchas oportunidades de negocio y tú vas a decidir en qué punto de ese funnel les vas a ofrecer tu servicio ya está ¿qué ocurre? que cuando llegas a todo el mundo generas mucha fricción ¿por qué? porque no puedes tener feliz a todo el mundo no puedes tener feliz creando un contenido tanto a los que están a top of the funnel los que empiezan en el SEO como los que están abajo de todo y que requieren contenidos mucho más avanzados con lo cual vas a tener este tipo de críticas además a veces públicas en las que tú creas un contenido le interesa una parte pero a otra parte no no sabe de lo que habla o qué básico o qué no sé qué o no me entero de nada por otra parte exacto y si haces una cosa más avanzada a toda la gente que está top of the funnel la pierdes porque quieren aprender a cómo hacer una web y les estás hablando de Core Web Vitals no tiene sentido ¿qué ocurre? que con tu estrategia esto no ocurre cuando tú vas a público más avanzado te ganas el respeto de todo lo que es la comunidad y no te van a criticar por hacer cosas muy básicas pero pierdes toda esa parte del pastel de la gente que está empezando entonces aquí que cada uno decida qué es lo que quiere hacer pero el podcast por retroceder un poco el podcast es de conseguir clientes sí sí entonces para conseguir clientes es un poco volver a lo que hemos dicho del contenido el contenido muy avanzado técnico de SEO etcétera es muy probable que interese a otros SEOs con lo cual ahí no estás consiguiendo clientes sí que puedes el contenido que yo hago en YouTube en mi canal no es el contenido adecuado para atraer clientes a la agencia bueno a veces sí que lo hemos hecho a veces pero en habitual de los 300 y pico vídeos habrán 4 o 5 vídeos yo te puedo hablar de los vídeos que ubico Javi los últimos 15 vídeos de cómo crear una web nicho obviamente no pero sí que porque ahora ese contenido lo hemos movido al canal de Big SEO pero si tú vas en 2000 yo que llegué aquí en 2021 2022 hay contenido profesional en tu canal ahora lo hemos dividido y todo va a Big SEO que seguramente eso forma parte de la estrategia pero por ejemplo joder vosotros habéis hecho en YouTube una tú con Carlos de hecho una de estas de una masterclass de Web Core Vitals sí 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 ese contenido seguramente para mucha gente que te siga sería como what the fuck o sea esta gente de que me está hablando es un vídeo que tiene pocas visitas tampoco es algo mucho más avanzado porque plugins como Wordpress es entry level de Web Core Vitals pero por ejemplo ese tipo de contenido sí que trae clientes eso ejemplifica lo que te decía en mi canal yo tengo vídeos de millones de visualizaciones ese no es uno de ellos ese no va a tener millones de visualizaciones ¿qué ocurre? que cuando vas al top of the funnel si tú quieres hacer una carrera a largo recorrido y esto tú ya lo has dejado entrever lo bueno es que si atacas a todo el mundo la gente que entra en ese funnel ahora está empezando pero de aquí un año a lo mejor ya sabe un poco y de aquí ¿qué pasa? yo llevo 5 años sin YouTube no sé 5 o 6 no sé y gente que empezó haciendo nichos mucha gente Carlos mucha gente ahora está trabajando de SEO manager en grandes empresas tío ¿sabes? es acojonante entonces tiene muchas ventajas tiene la desventaja de que a mucha gente le das a una imagen que no encaja con lo que necesitan y algunos descerebrados lo critican públicamente porque hay mucha gente que entiende lo que tú dices hostia este contenido no es para mí pero hay gente que no que tiene que decirlo y que tiene que echar mierda a los demás pues me parece muy bien seguramente esa persona tampoco es mi buyer persona pero lo bueno que tiene ir a un público amplio es que te permite muchas más opciones de generar productos diferentes y aquí ya no estamos hablando de un autónomo aquí ya estamos hablando de una empresa como productos de entrada productos lo que tú has dicho cursos de entrada masters y luego al final que acaben siendo académico profesional de servicios que acaben siendo clientes de la agencia y también te permite que esa gente vaya creciendo contigo y que en un determinado momento de su carrera necesite de tus servicios como agencia o de un máster pero conlleva mucha más crítica también te digo que esto ya es como muy muy largo plazo y yo lo he experimentado de nuevo que igual alguien bueno es que me da bastante igual lo que piense la gente pero igual que Carlos ha dicho que nadie piense que tal igual mucha gente va a pensar que he dicho antes lo que he dicho y lo que voy a decir ahora porque trabajo aquí bueno ok me da lo mismo yo como digo yo todo esto me lo me lo encontré cuando cuando llegué a Big SEO como ya he establecido creo que yo también he aportado mi granito de arena en la parte de que es un poco el rol de decir cómo hacemos que esto tenga impacto en la adquisición de clientes y demás hemos hecho contenido chulo en tu canal y ahora en el de Big SEO seguro que ha tenido mucho menos alcance del que hacías antes pero que a nivel de clientes ha notado mucho cuando hemos hecho cosas enfocadas ahí a nivel profesional intentando que una parte de la audiencia más grande fuese gente no del mundo profesional que están trabajando de CEOs únicamente porque te pueden contratar sino gente CMOs lo que decía CEOs de pymes ¿no? será raro que un CEO de una empresa que tiene 3000 empleados esté en YouTube viendo una pero sí que puede ser el director de marketing y tal y hemos hecho cosas que joder luego verlas del otro lado y decir qué impacto está teniendo esto aquí ha habido meses que han llegado cientos de leads a la agencia por contenido que hemos hecho un poco más avanzado con menos alcance pero es que no necesitas que tenga un vídeo que explicas una masterclass de cómo optimizar web core vitals no puede tener por definición un millón de visitas es que no pasa nada porque no lo estás haciendo por ese alcance si ese vídeo tiene no lo sé pero pone que tiene 30.000, 40.000, 50.000 visitas es una barbaridad o sea tiene un impacto en negocio elevadísimo y te digo ha habido meses que a la agencia han llegado cientos y cientos de leads por este tipo de contenido obviamente aprovechando la plataforma de Romual lo que Romual ha construido con los años también te digo tú al si eres un freelance o una agencia pequeña no necesitas cientos y cientos y cientos de leads ¿vale? y por otro lado en cuanto al tipo de contenido yo creo que está brutal en este sentido porque como tienes como varios métodos de capitalizar el tráfico la atención que tampoco nos podemos olvidar que 2023 y lo que viene y ya hace tiempo estamos en la era de capitalizar la atención o sea el marketing siempre ha sido atención pero hoy más que nunca la mayoría de negocios que surgen y los que ya están establecidos consisten en capitalizar la atención de la gente ha cambiado un montón en los últimos 10 años la forma de hacer de hacer marketing y en este caso creo que está muy bien planteado y de nuevo no digo por qué trabajas aquí ni nada porque yo ya me lo he encontrado montado ¿no? y no lo conocía hasta que hasta que llegué y dije hostia aquí hay un contenido como enfocado de esta forma luego formaciones más eso entry level tienes un contenido que luego tiene más profundidad más profesional que trae clientes a la agencia encima tienes el recorrido de no sé los años que llevas 4 o 5 años de gente que empezó en esto yo cuando llegué y hacía reuniones vamos a decir gente de farmacéuticas enormes que todo el mundo conoce gente de e-commerce enormes que todo el mundo conoce hostia no es que empecé en el SEO viendo así vídeos de rom y tal hace 4 años necesitas ese recorrido ¿no? pero que yo flipaba y diciendo hostia bueno al final es lo de las keywords head tail y long tail es como la de las keywords literal y que si y que si te paras a pensarlo mucho no solo esa gente que se está interesando en un tema para formarse para dedicarse profesionalmente o para hacer nichos para lo que sea esas keywords top of the funnel también son las mismas que necesita un director de marketing o un CEO de una pyme que en su vida ha hecho SEO y que quiere empezar a hacerlo ahora está haciendo esas mismas búsquedas porque no lo entiende porque quiere tener las primeras nociones si la gente cuando va a buscar contenido de entrada no solo a nivel académico o que a ti no te interese sino son empresas que quieren entender el marketing digital un poco como funciona el tema del SEO y te encuentran a ti es muy probable que te acabe contactando y si tú no en la parte académica no tienes ningún tipo de negocio que está genial también no te hace daño al revés que haya gente aprendiendo contigo hablando bien de ti nos lleva otra vez al tema de la recomendación o sea muchas veces no será gente que directamente ha consumido tu contenido sino que alguien les pregunta y como saben que eres el referente en ese área y tal dirán no tienes que llamar a esta persona que nos ha pasado un montón también aquí llevan muchos leads de gente que no que no conoce el contenido que hacemos pero nos dicen hostia es que he preguntado dos o tres veces y todo el mundo ha dicho vuestro nombre así que debéis ser buenos luego también te toca demostrar obviamente pero es esa esa serendipia esa recomendación que tú decías antes que ya no es solo directamente la gente que impacta sino esa gente en sus círculos entonces yo si tengo que recomendar algo sinceramente yo recomiendo ir a Top of the Funnel porque creo que te abre muchas puertas lo que pasa que hay mucha gente que no se atreve a dar ese paso por lo que van a pensar de mí y los demás tú imagínate que ahora tú empiezas a hacer publicaciones de qué es una URL qué es una no crees que sería un what además de que no te apetezca porque estoy convencido de que no te apetece eso lo que la gente empezaría a hablar de ti bueno lo que me pasó a mí en los inicios es decir que está haciendo este pavo que mucha gente no da ese paso por también miedo al que dirán entiendo pero yo creo que hay un punto ahí que me pasa como con lo de decir oye no podemos cogerte por menos de este X mensual que decíamos hace rato del cliente o sea me parece tan de sentido común que el hecho de que se critique eso lo tengo que ver desde otro punto de vista no del hecho de que la gente diga ¿sabes? o sea no sé el qué si el lo podría haber hecho yo antes o el 10.000 cosas pero lo tengo que ver desde otro punto de vista porque me parece tan de sentido común el borrero se genere me da igual que lo generes tú o que lo genere otro que no entiendo que se critique el hecho de bajar el nivel en ese sentido bueno es que no va habéis dicho me pasó con un muy buen amigo mío me escribió por whatsapp con un tuit tuyo justamente de un vídeo y me puso del plan tal digo no no es que no te está escribiendo a ti es que le está escribiendo a gente que no sabe no tiene ni idea de SEO tío es que se está planteando y me lo quiero mucho ella es muy buen amigo mío de decir ostras es que bueno ya es que igual el titular este no va para SEO es lo que estamos hablando es que va por una gente que no tiene el concepto vale yo que sé para mi mujer o va para una persona que se quiere meter en el sector y que tiene que saberlo y ya está entonces no es el plan ostras no mira que es esto insulta mi inteligencia no es que no te hablan yo creo que lo que decías has dicho que seguramente primero has dicho que era un tema de sentido común y luego has puesto el ejemplo de que si lo estaba interpretando como que el contenido era tal porque pasa o sea una cosa es que opine que es de sentido común y otra a ver es obvio que está pasando sentido común es el menos común de los sentidos yo quiero aportar tú quieres decir algo por último que al final que era un ejemplo muy fácil muy evidente al estar aquí sentado Romui hablando de SEO pero que quiero decir que esto pasa en todos los sectores o sea que que era por ejemplificarlo de una forma muy accesible pero tú te vas al sector de desarrollo pasa lo mismo Xavi que estuvo aquí es poco pero conforme se va haciendo más viral Xavi es como un divulgador en temas de inteligencia artificial que es joder es un referente le está pasando también la gente es que esto que explicas es muy básico pero a quien crees que le está hablando Xavi Michiana tú piensas que este tío no sabe de inteligencia artificial más que tú que estás poniendo un comentario y eres un NPC tío está haciendo un contenido divulgativo para que llegue a la mayor gente posible en su caso que no hay modelo de negocio detrás que lo hace por amor al arte a su disciplina y tienes que ir a criticarlo porque a ti te parece que el vídeo que ha hecho sobre Bart es demasiado básico y tú sabes mucho más del tema ok yo creo que sí que hay un problema de sentido común ahora yo voy a hablar de una estrategia ya para para aportar un poco de valor y a ver si el cierre porque tengo hambre cabrones joder de una de las mejores estrategias que hemos hecho y te voy a contar algo que creo que a lo mejor no sabes Javi y que es curioso es curioso yo recuerdo cuando tú empezaste en la empresa que te dije tío yo te voy a poner más gente en la puerta en vez de que tú tengas que ir a buscar te voy a poner más gente en la puerta de la que vas a ser capaz de cerrar fíjate que flipado soy bien hecho porque si me hubieses tenido que decir bueno el hype aquí siempre si me hubieses tenido que decir bueno Javi bienvenido a Big SEO busca clientes pese a buscar clientes hubiese dicho me has equivocado de persona es mejor dejarlo aquí y en esa época pues me dio mucho por encontrar bueno ya lo viste entraste en un punto en el que teníamos dos personas llamando haciendo pruebas no lo digo en plan arrogante es que no sabría qué hacer bueno ya se ha visto en el principio del podcast que intento opinar por sentido común pero que nunca lo he hecho eso pues una de las estrategias y que fue un exitazo tremendo y también tuvo que ver que estuviéramos en medio del COVID de la pandemia pero fue el hacer masterclases cerradas tematizadas teniendo un objetivo claro de público y ahora voy a entrar más en detalle con esto bueno les profundizaré lo que hemos hablado de que una fue con Carlos por ejemplo pero lo que no sabes es que esta idea tío me la dio Gran Cardón estaba yo bueno en una de las charlas que hice hablé con Gran Cardón no sé si lo conocéis es un tío americano millonario y no sé qué y estaba hablando con él y le dije oye te voy a hacer una pregunta tío tú que ya pues me llevas unos cuantos años de ventaja en todo tiene más años que yo tiene más negocio que yo tiene más dinero que yo y tiene más casas que yo que yo tiene de todo más que yo y le dije empresa de servicios quiero disparar la captación que estamos probando esto 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 contrato más gente la formo a la hora de ventas me dijo haz webinars y yo pensé qué gilipollas o sea qué tontería me estás diciendo cómo voy a hacer ahí un webinar de deseo pero luego empecé a darle vueltas me plantó ya la semilla y dije pues por qué no lo vamos a probar y pusimos en bueno pues toda la maquinaria en marcha y al final lo hicimos hicimos no recuerdo cuál fue esa masterclass que hicimos pero la que hemos hablado antes la de la de no 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 esa fue ya era de e-commerce o algo así la primera fue el ejemplo que hemos puesto antes cuando hablábamos de Leroy Merlin que trabajaba correcto era esa de hecho que yo llevaba aquí un mes quizá sí 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 pues hicimos una que estaba dirigida a bueno todo lo que tuviera que ver con e-commerce y cómo deberían ser las páginas de categoría de los e-commerce que era una de las típicas cosas que nosotros veíamos que estaban mal trabajadas en la mayoría de e-commerce entonces dijimos vale nuestro público objetivo gente que tiene un e-commerce pues CMOs CEOs vamos a contactar con ellos hicimos anuncios nos metimos en LinkedIn hicimos de todo para invitar a toda la gente a ese webinar y en ese webinar Javi y yo hicimos una masterclass de lo que se venía que ahora ya todo el mundo lo hace le pusimos un nombre que son las TSGs explicamos el porqué y pusimos casos de éxito nuestros la parte de ponerle nombres las cosas siempre mía siempre mía le encanta pero a ver que ahora parece muy insisto parece muy lógico muy evidente decir hostia si estoy en una categoría de IKEA de armarios no me voy a poner un listado de productos tendrán que guiar mi navegación de aquel momento lo estaba haciendo IKEA Leroy Merlin y casi nadie más tú llevabas a baño listado de productos como venga apáñate ¿sabes? y hicimos ese bueno sigue y ahora complemento con los datos que me acuerdo ¿sabes? que hiciste tú además aquella presentación no no me refiero de luego el impacto en negocio bueno pues yo lo único que sé es que me dijiste tío no me dan las horas para todos los leads que tengo que atender de ti de gloria o sea dos personas he de decir estamos en 2021 el contenido en 2021 el alcance que tenías tienes a la gente encerrada en casa o sea no ha habido un momento lo he dicho histórico en el que la atención de la gente era tan accesible porque obviamente cuando tú encierras a todo el mundo en casa la gente tiene horas para consumir contenido con lo cual no se pueden comparar los números de ese momento con ahora que pasa todo lo contrario que hay un bajón en la atención en el contenido porque si tú has tenido a gente cerrada en casa y le dejas hacer cosas este verano por ejemplo vuelve a ser un verano y que fuimos los primeros Javi es que ahora ya lo están haciendo más empresas pero en aquel momento un webinar cerrado para clientes profesional no lo había hecho nadie pues por ejemplo para acabar con este tema también este verano por ejemplo vuelve a ser el primero como 2019 donde incluso si miras el analytics de una web o si miras las métricas de alcance de YouTube todo lo que tenga que ver con visitas este verano es el primero en el que la estacionalidad es la misma que antes de la pandemia es decir bueno de julio a septiembre olvídate ¿sabes? hasta el año pasado no porque aún restricciones para ir de vacaciones gente con miedo tal 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 el año pasado el bajón que se supone que hay en verano no existió y el 21 y el 20 2020 2021 era el rebeo subidón ¿no? entonces aunque parezca mentira eso fue un mes de primera hora última de horario de empresa atendiendo clientes un mes un mes entero es decir 6-7 reuniones 5 dependiendo si van más largas al día de pum pum entraron en la agencia no me acuerdo ponle 15 clientes en ese mismo momento porque luego eso está chulo luego Romu dijo de esa misma clase de bueno de categorización y de navegación de categorías luego la subiste a YouTube que ese video tendrá como 300.000 visitas que se dice rápido hacer un video de SEO que es en mi cabeza una cosa de frikis de nosotros y ese video pandemia de nuevo mucha atención en YouTube tenía 300.000 visitas ese video en el primer mes igual consiguió 12-15 no me acuerdo clientes pero luego eso seguía trayendo tráfico o sea ese video fue casi un evergreen de captación durante un año de leads que llegaron de ese video y te estaba hablando de e-commerce de empresas conocidas que todos conocemos que eran como hostia es verdad yo no estoy aplicando esto que bien estoy viendo los ejemplos de las empresas que lo están haciendo bien y veo que de verdad hay una aportación de valor y que tiene muchísimo sentido que alguien que está haciendo una búsqueda tan genérica le guíe en lugar de enseñarle producto y estuvimos haciendo reuniones y consiguiendo clientes por ese video un montón de tiempo para medir expectativas estamos hablando de pandemia estamos hablando de la plataforma de Romual que es muy muy grande pero es que tampoco necesitas eso si tú estás o tú lo dirás Carlos cuántos clientes necesitas tú para decir estoy full es que no puedo aceptar más aunque quiera 8 a lo mejor es que depende de las horas que le dediques claro a cada cliente ya te he dicho que yo lo hago por horas entonces si hay un cliente que le dedico menos horas y otro que le dedico el triple pues al final ese es como si tuviera cuatro de los otros entonces si tienes que poner una horquilla entre cinco muy grandes y quince pequeños es que no necesitas esto yo creo que va por A igual si tienes un par grandes y cuatro o cinco pequeñitos no lo sé no necesitas esto de lo que estamos hablando no necesitas un alcance gigante y que no y no poder parar de atender leads o sea al final no es lo mismo una agencia con decenas de SEO detrás que pueden dar el servicio que si estás de freelance con una agencia pequeña decir bueno es que ya no aunque quisiese o me pongo a contratar o no duermo porque ya no puedo ofrecer más sí que decir que para este tipo de captación no tienes un alcance muy grande orgánico o haces anuncios sí que a lo mejor desde cero sin inversión y sin audiencias pues los haces los haces y llamas y te vas a LinkedIn como decimos nosotros pues te pabilas tío si al final quieres clientes te tienes que espabilar y punto pero que será más difícil tener alcance de tener esa audiencia escuchando profesional y tal pero bueno todo suma es lo que decíamos de la marca personal y ya para porque lo que os he dicho que tengo hambre va en serio para deciros de que el el inbound es mucho más que esto y que ahora os estamos explicando lo que hicimos hace dos años pero estamos haciendo otras cosas y cuando ya haces y cuando ya haces tanto la atribución de dónde viene el lead o el cliente es muy difícil porque ahora tenemos tenemos newsletters tenemos el blog tenemos el canal tenemos el podcast tenemos mi canal tenemos las formaciones el boca a boca todo el libro el libro intentamos joder y salir en periódicos cuidado claro que en la época del libro que me entrevistaron salí en la vanguardia y así no sé qué es difícil medir el retorno de eso pero algunos nos dijeron yo he venido por el artículo que he visto publicado en este periódico una empresa de de sanitarios que seguramente todo el mundo conoce muy grande o sea la serendivia ya llega a un punto que es muy grande hasta dónde no hay límite tío el inbound es maravilloso y puedes tratarlo de mil formas diferentes pues espabilate prueba mide y lo que mejor te funcione escálalo si yo por por resumir un poco todo lo que hemos dicho mucho lo que hemos dicho al menos lo que me acuerdo el outbound más complicado vale tema buzo en el flyers yo lo descartaría yo creo que como tareas más sencilla pero que requiere muchísimo más de picar piedra exacto el nivel de conocimiento seguramente es más bajo y un talento distinto al de hacerse y si lo haces con un trato humano no unas plantillas copy y tal y intentando aportar algo diferencial y de valor vale que te diferencies realmente de los muchos otros que llegarán y si es más inbound lo dicho como es una cosa más a largo plazo lo del medio que es el midbound eso es lo que quiero decir y le hemos puesto nombre eso es lo que quiero decir como es más a largo plazo justamente haríamos lo que yo recomiendo es el midbound que hemos dicho que básicamente es intentar hacer esos primeros contactos con gente que ya lleve tiempo en el sector pero que no se dedique exclusivamente a lo tuyo vale porque de esa manera empiezas a hacer un poquito de networking a conocer gente y hacer sinergias y que te empiecen a pasar tal vez contactos que ellos no pueden asumir y les llegan hacen el trabajo por ti de hecho bueno y tú les solucionas una papeleta correcto y al mismo tiempo con eso vas consiguiendo experiencia vas consiguiendo algunos contactos a los que si les va respondiendo bien ya te irán dando más cosas y al mismo tiempo vas aprovechando para ir haciendo esa marca personal que te va a permitir no depender de esas otras personas más adelante porque ya te llegarán a ti directamente pero como lleva más tiempo pues ese midbound que hemos dicho me parece como muy clave en el punto medio y luego está el el inbound que ya es un mundo infinito y ahí está tu creatividad y a ver qué eres capaz tú de hacer para atraer a los clientes que puedes hacer infinidad de cosas ese sembrar lo puedes hacer de mil maneras exacto para cerrar ya con las reflexiones después de este podcast tan largo te diré que si nada de esto te funciona recuerda que tienes ahí los flyers puedes probar no es broma diré que mira que justo era algo que querías añadir y creo que para acabar está bien es cierto que de un tiempo esta parte seguramente del tiempo el momento que estábamos hablando ahora a justo hoy en el presente la atribución está en la mierda ¿vale? o sea es el peor momento del digital para medir para saber de dónde vienen las cosas que qué retorno están teniendo las acciones por culpa o gracias a dependiendo desde qué punto de vista lo veas a Apple y a la Unión Europea ¿vale? o sea en Europa es difícil medir la atribución y cada vez va a ser más difícil porque la dirección es esa con lo cual si estás en el inbound aunque es lo que yo recomiendo cada vez se trata más de hacer un montón de cosas bien y esperar que tengan un efecto y que no sepas muy bien de qué viene cada cosa sino que sepas que tanto en la generación de contenido como en las redes como en los eventos tal, tal, tal todo lo estoy intentando hacer bien y espero que acabas de definir para mí cómo es hacer SEO también ¿eh? casi sí porque yo lo hemos dicho alguna vez en el podcast que hay una hay paralelismos entre esto de lo que estamos hablando y el SEO que también hay muchas cosas bien no saber exactamente cuál va a funcionar pero bueno que la atribución está jodidísima y más insisto en Europa dentro de unos años es que va a ser imposible medir por lo cual haz muchas cosas bien y espera que luego el karma te pague y que intenta poner el foco en el largo plazo en el inbound porque no lo hemos hablado hemos hablado de que el outbound a lo mejor tienes un 1% un 0,5% de tasa de cierre en el inbound hay casos de tasa de cierre del 50% 30% por lo bajo estarías en un 10% un 5% o sea un 5% un 10% de tasa de cierre en el inbound sería muy muy bajo y es un buen dato comparado con el outbound con la diferencia entre que tú vayas cuando ni te conocen y te vengan a ti claro o sea imagínate si estamos hablando de un 1% como un dato positivo en el outbound y estamos hablando de un 10% como dato negativo en el inbound o sea es un umbral es una diferencia gigante ¿vale? y sé de casos y de clientes que tenemos que en inbound están cerrando en un 50% que es una barbaridad lo estás haciendo genial pero imagínate que cada propuesta que haces de cada dos propuestas que haces una la aceptas es una barbaridad aquí por las mediciones que tenemos estaríamos alrededor de un 25% o 30% dependiendo del mes que está brutal porque también te voy a decir que nosotros atraemos mucho y por ende cuando tú atraes mucho la calidad baja la calidad media ¿no? pero también si atraes mucho y el ratio de cierres alrededor del 30% que está bien el número absoluto es grande con lo cual compensa y nada que creo que quizás el podcast es más largo que hemos hecho déjanos tu opinión en los comentarios hemos dicho mucho esto podrían ser hasta dos podcasts y nos vemos la semana que viene no sé con qué temática pero espero que sea tan interesante como esta muchas gracias Carlos una vez más porque cuando vienes aquí no hay que esforzarse ni en qué es lo próximo que vas a decir porque lo difícil es parar y gracias a ti Romual una semana más nos vemos dale a compartir a like a todo lo que haga falta ¿vale? y un último consejo mira que tengo hambre pero y un último consejo si estás empezando en esto de que a lo mejor eres un nichero y quieres empezar a dar servicios o estás en una agencia y quieres empezar a trabajar como autónomo hazlo todo haz outbound inbound midbound y ya irás viendo dónde encaja más tu personalidad tu forma de ser y no te cierres solo a una de ellas porque fíjate yo hice outbound mientras estaba haciendo inbound midbound no me ha ido muy bien pero tú has trabajado también varias de ellas así que no te quedes solo con una trabajalas todas que cada cliente es un tesoro cuando estás empezando empieza a diseñar esos flyers venga muchas gracias nos vemos chao chao